UNEFONI LIMITADO PRESENTA ¡Chingo, amiga! ¿Que te encanta la rosa de Guadalupe? Ah, sí. ¡No! Ah, sí. Desde principio, rosa de Guadalupe, yo sé qué va a pasar al final. O sea, ahí está. Tuviste un novio colombiano, ¿no? Me engañó, maldito, también. Pero sí tuve. Yo estaba viajando casi sin dinero por un año. Sin bañar ni nada, pero feliz, ¿verdad? Y venir a otro país a vivir significa que es una fracasada. ¿Para Corea? La sociedad coreana soy una fracasada y es un hecho. ¿Pensaste tú alguna vez quitarte la vida? Ay, muchas veces. Nada más logrando que hoy sea el último día. ¡Ay, no saben qué feliz estoy de tenerla aquí! La conocí sin darme cuenta que era tan famosa. O sea, la conocí hace un día normal en un programa de tele, sí. Pero yo no sabía que era youtuber, influencer y tan, tan, tan exitosa. Y cuando la vi, dije, qué simpática mujer, qué linda, qué agradable. Ahí se da cuenta uno que no son los likes ni los views, sino es la forma de ser de alguien. Porque aunque no lo sepas, yo lo noté. ¡Yo lo noté! Fíjense, me da mucho gusto estar con ella. Hay nada más, ¿eh? 6.8 millones de suscriptores en YouTube. Imagínense lo que es. Es una locura. 7.5 millones en Instagram. 21 millones en TikTok. O sea, 21 millones en TikTok. Y hay mucha gente que dice, ay, sí, es que bueno, los influencers son muy chistosos, son muy divertidos. No, bueno, además, la señorita es licenciada en Economía y además tiene una maestría en Relaciones Internacionales. Además de muchísimas otras cosas más. Por favor, yo sé que toda la gente que la ama va a estar feliz de conocerla, de conocer un poco más de su vida. Y si no la conoces, por favor, conócela. Estoy seguro que te va a llevar una gran, gran sorpresa. Estoy hablando de Su Him Kim, mejor conocida como Chinguamiga. ¡Chinguamiga! ¿Está bien que te agarres el beso así? Sí, 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 sí. ¿Sientes bonito? Sí, ahorita yo agarro mucho la gente también, como que abrazo, abrazo mucho. ¿Antes no agarrabas tanto a la gente? No, no, nada. Sí, antes una vez una persona que me hizo este saludo y casi, casi marqué a la policía. ¿En serio? Sí. ¿Te asustaste? Sí, porque de repente me agarro, o sea, me dio besos y como que me está acosando. Como que me está acosando hoy. Eso pensé. Claro, pues es que son dos culturas distintas. Sí, nunca agarramos. Nunca agarramos. Pero ahora sí, ¿agarramos más? Yo ahorita abrazo a todos. Estoy aprovechando muy bien. Oiga, pero no va a estar increíble. Nos vamos a tomar algo rico. ¿Tú qué vas a tomar, corazón? Un vinito. ¿Vinito rosado? Sí, un vinito rosado. ¿Antes tomabas así en Corea también vino rosado o allá no se toma vino rosado? Sí, toma, sí toma. Sí, sí tomaba. Sí, pero en Corea tomaba más sojo porque eso es lo más barato. Eso es como tonayán en México. Sí, pero no te haces ciega. Según yo, no te dejas ciega. No te dejas ciega. Sí, no te dejas ciega, pero eso tomaba más. Perfecto. Entonces, tú, vinito rosado. A mí me gustaría echarme una chelita. Una chelita rica. Yo creo que es un buen momento para hoy. Chelita. Entonces, tú, vino, yo, chelita. Ustedes tómense lo que ustedes quieran. Lo que gusten. Tomamos juntos. Acompáñenos para que la pasen rico, para que pasemos un buen momento. Y hoy ustedes se van a sentir aquí en esta sala y van a conocer, híjoles, a una mujer que realmente ha pasado por muchas cosas. Cómo tenemos dos culturas muy distintas y estoy impactado del éxito y del amor que has generado en este país y no solamente en este país, sino en habla hispana. Así es que, bueno, amigo, me pasa mi chelita, por favor. Muchas, muchas gracias. Ay, qué rico. Pues, salud. Chingu. Salud. ¿Cómo te dicen? Chingu, Su, Kim. Su. Mi novio me dicen Su. Y mi hermana me dice Su-Chin. Mi nombre es Le. Y lo demás normalmente Chingu. Chingu. Sí. Está buenísima. Gracias, chicos. Oye, ¿tu novio te dice entonces cómo me dijiste Su? Su. ¿No te dice amor, cariño, pedacito, chiquitina, guapa, preciosa, amor, reina? Sí, amor, sí. Pero estaba muy larga también cuando me dijo amor, porque en coreano, si yo cambio eso en coreano, Sarang, ay, no, como que está demasiado romántica. O sea, estamos en la película. Pero sí. O sea, ¿y él es romántica o no es romántica? ¿Mi novio? No, tú. Yo, ay, no sé. Es que yo pensaba que yo era romántica, pero cuando vi aquí cómo son la gente, no era. Aquí es muy romántica. Oye, Su, ¿que te encanta La Rosa de Guadalupe? Ah, sí. No. Ah, sí. No, lo amo. Pero sí, ¿cómo sabía? No sé. Sí, lo amo. Lo amo. Es que este drama, este novela, como que se... Desde principio, La Rosa de Guadalupe, yo sé qué va a pasar al final. O sea, está muy obvio. Tú sabes qué va a pasar. O sea, como que me está dando el mensaje muy, muy obvio. Ajá. Y me encanta esto. ¿Eso te encanta? Eso me encanta. Es que yo, cuando yo veo una película, siempre busco qué va a pasar, a quién va a morir, qué va a pasar. Porque siempre tengo que ver todo. Pero La Rosa de Guadalupe... Antes de que lo maten todo. Sí. ¿Y no te mata la ilusión de saber qué pasa? No, porque no puedo estar viendo, porque tengo mucho miedo de que, ay, si muere, como que tengo mucho miedo. Entonces, sí veo que ya va a morir. Entonces, como que era ya sé que ya va a morir. Entonces, no tengo miedo. Si no va a morir, pues no va a morir. Entonces, no tengo miedo. Entonces, sí. ¿Eres muy miedosa? Muy miedosa, sí, creo. Sí. Como que estoy adentro de la película. Ok. Pongo mucho miedo. Y La Rosa de Guadalupe, ¿por eso te gusta? Sí, por eso me gusta. Qué padre que te hayas metido tanto al rollo mexicano. Pero llevas cinco años en México, ¿no? Sí, más o menos, sí, sí. Oye, ¿cuántos años tienes? 31. 31. Pero, ¿cómo está eso de que tienes 31 años en México y 32 años en Corea? Es que cuando está en la panza de la mamá, ahí ya contamos es un año. Ah, ¿cuentan el año de gestación? Sí, sí. Y es 10 meses, pero decimos que es un año. Y el primer de enero cumplimos todo el mundo en un año juntos. ¿Todos juntos cumplen el primero de enero? Sí. Entonces, en mi cumpleaños no cumpleaños, pero cumpleaños en el primer de enero. O sea, el día que naciste no se celebra, solo el primero de enero. Sí celebramos, pero no cumplimos año. Ah. O sea, sí hay fiesta, pero no cumple el año. Y ya. Hasta el primero de enero. Sí. Y si naciste el 11 de diciembre. Mi hermana nació el 26 de diciembre. Ajá. Y entonces, mi hermana cuando nació tenía un año, ¿no? Y después de cinco días tenía dos años. O sea, nació, apenas nació este bebé y tenía dos años. Guau. Sí, así funciona, así funciona. Entonces, somos más viejos en Corea. Oye, ¿y tú cuántos años crees que tienes? ¿32 o 31? Ay, 31. Sí. Sí. ¿Allá también les preocupa tener más años? Ay, claro. Quiero estar más joven. Sí, tengo mucho. Sí. Quiero que pare el tiempo. Sí, no. Ay, mi vida. Pero si estás súper joven, te vas a ser más chiquitita. Ay, no, no. Pero la edad no puede. Ay, no. Hace poco fui a concierto y estaba perreando toda la noche. Y el día siguiente, hospital. De verdad. No. Fui a hospital. Estabas perreando toda la noche. Pero perreas así de perreo en serio. ¿Qué estás haciendo? Sí. ¿No? Sí, como que me enseñaron muy bien. Es que soy amante de perreo. ¿Eres amante de perreo? Sí. Y tomé buenos cursos ahí y sí logré, pero sí tenía precio. Oye, me encanta lo que estás diciendo de que los años se cuentan distinto. De que el bebé nace. Diciendo, yo hace poco estuve en Corea del Sur. Y me explicaron varias. Ah, sí, es cierto. Me dijiste. Sí, te conté. Y me explicaron varias cosas que me sorprendieron mucho. Luego yo, ya no sé si la historia la tenía al 100% real. Pero me decían, por ejemplo, que la gente después de cenar, este, o sea, vas a trabajar. Que trabajas muchísimo. Y que después de cenar, ¿regresas a trabajar? Sí. No, no, aquí no. ¿Aquí no? No. Ah, ¿sí? No, aquí ya te vas a cenar, ya sales, ya cenaste en tu casa y ya va. Ah, ¿qué? O sea, ¿ya regresan a trabajar? Sí, normalmente sí. Normalmente sí regresan a trabajar. Es que en Corea es como el sistema de la compañía. Son muy, muy, muy competitivos. Ajá. Y lo que hacen es como que cada mes te califican, como que A, B, C, D. Y si quedas B, C, D, ahí es donde ya no puedes subir el salario, ni puedes subir tu, ¿cómo se llama? Escalé, como que no puedes subir tu nivel, escala. Entonces, te queda atrás. Eso significa, al final de cuentas, no puedes quedar aquí en la compañía, bla, bla, bla. Entonces, la gente como se exprime mucho, oye, todavía tienes esto, tienes que hacer eso mejor para ganar a tu compañero, ¿no? Ok. Entonces, todo el mundo queda hasta que termina. Normalmente sale como 12, 11 de la noche. ¡Guau! Sí. ¿Y a qué horas entran a trabajar? Depende mucho, 8, 8 más o menos. Pero eso también estaba, yo cuando trabajaba en la compañía coreana, wow, odié, odié, como odié. Este, la entrada era 6.45, pero si llegó 6.40 me regañaba, pero mucho de que, Sue, es que la entrada de 6.45, eso significa tú, esa hora, empezar a trabajar, no llegar. Ah, igual que México. Igual que México, si tu entrada es a las 9, estamos desde las 8 y cuarto, ya listo para las 9, ¡pum! Ya está la computadora, la computadora ya la tenemos prendida, y a las 9 en punto ya es... Y ya, eso, eso es lo que quiere. ¿Tú eres mexicano? Sí. Sí. ¿Cómo? Porque no es cierto, no es cierto. No, no es cierto. No es cierto. Los mexicanos llegamos y colgamos el saco, tal, bajamos al Oxxo, a ver qué compramos, regresamos, platicamos, ¡ay, viste a Chingu! ¡Mira, ve lo que es Chingu! ¡Ay, gracias! Las mujeres se empiezan a pintar, a la hora, se empiezan a poner el rímel. ¡Ay, no, qué padre! Te lo juro. ¡Qué padre! No, entonces ahí, ahí como que me regañaba, y tengo que venir al menos 6 o 10. Y yo, sí, yo entraba a 6 o 10, y yo salía como a las 9 de la noche. ¡Guau! Sí, era muy, era mucho. Sí, muy pesado. Sí, era muy pesado. Oye, es cierto, bueno, a mí me explicaban que hace como todavía muy pocos años había dominación de los japoneses con los coreanos, y que en el momento en que Corea se queda ya como país independiente, se independiza de Japón, del yugo que Japón tenía, de repente dicen los coreanos, a ver, no tenemos recursos naturales, no tenemos, eso fue lo que me platicaron a mí, no tenemos recursos naturales, no tenemos playas, no tenemos minerales, no tenemos petróleo, ¿qué tenemos? Nuestra gente. Sí. Entonces, vamos a trabajar en nuestra gente, y que entonces, inclusive la parte neurológica que tienen los coreanos es superior, porque han trabajado muchísimos años, que hace 50, 60 años, eran una nación nueva, y que ahora aparecen ya como en las primeras 10 economías del mundo, pero eso ha sido a base de mucha presión, ¿eso es cierto o no? Sí, eso es cierto, de hecho, eso mismo es lo que siempre doy la clase, la clase de cultura. Ah, pues ya mamé, ya tomo la clase de juntos. Ya para que yo le cuente. Como el maestro suplente. Sí, esto es lo que pasó como que cuando independizamos de ahí, estábamos jodidísimos, pero jodidísimos. Así me dijeron en coreano. ¿Cómo se dice jodido en coreano? Ah, ¿cómo se dice esto en coreano? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Es lo que te estoy diciendo. Es lo que te estoy diciendo. ¿Bangetajo? ¿Bangetajo? Sí, manetajo. ¿Cómo? Es que ya me dice tantas que ya no se lo comentan. ¿Mangetajo? ¿Mangetajo? Sí, manetajo. ¿Estaba jodido? ¿Estaba jodido? ¿Bien manetajo? Sí, estaba bien manetajo. ¿Y entonces? Entonces ahí es donde el gobierno, según yo, hizo dos cosas. Es como que vamos a ver qué vamos a hacer. Que para sobrevivir a este país, ¿verdad? Porque estábamos muriendo de hambre, literalmente. Esa generación de mis padres. O sea, vean nada más sus padres. O sea, cerquitita, hace 40 años, 50 años. Hace 50, como, sí, ahí, sí, muy, muy poquito. Y ahí lo que hicieron el gobierno era como que, única que tenemos es gente. Había mucha población. Entonces, metemos en la educación para que todo el mundo que sea inteligente y ellos nos salvan la vida. Oye, ¿es cierto que cuando un bebé coreano, cuando una mamá está embarazada de un bebé coreano, tiene que estudiar más idiomas, leerle más libros? Sí, es que por eso, todo esto pasó. Esta es la parte buena que pasó, que crecieron mucho. Pero parte mala es esto. Todo el mundo crecieron, entonces toda la educación, ¿no? Y todo es mi generación ya. Yo, cuando estaba en la, desde cuando empecé a estudiar tanto, desde casi, ¿primatoria? ¿Primeratoria? ¿Preparatoria? No, no, no. Primaria. Primaria. Desde primaria me presiono mucho de que tú tienes que estudiar mucho para poder entrar a una buena universidad. Y después de entrar a buena universidad, tienes que entrar a buena compañía. Este es desde primaria. Me enseñó así. O sea, desde primaria te traen con esa presión. Sí, pero mucho, pero mucho, mucho, mucho. Como que estudiaba hasta 10 o 11 de la noche de este niño. ¿Cuántas horas vas a la preparatoria, por ejemplo? Después de la primaria, secundaria, preparatoria, a los 14, 15 años. Sí. ¿Cuántas horas vas a la escuela o estudias? En la prepa, entramos a las 7 y terminamos a las 11. De antes no puedes salir. ¿A las 11 de la mañana? 11 de la tarde, 11 de la noche. ¿De 7 de la mañana a 11 de la noche? Sí, no puedes salir. Tienes que estar en la escuela. ¿Cómo crees? Sí. ¿Y qué hacen tanto tiempo? Desde 7 a 5 estudié, como tomamos clase, 5 a 6, como cenamos, 6 hasta 11 es estudio aparte, pero ahí como los maestros se están vigilando. Entonces, si hace otra cosa, pues te pega o te manda, sí, así. ¿Te pegan? Ay, me pegó mucho. Uy, me pegó mucho. Me pegó diario. ¿El maestro? El maestro, sí. ¿Y por qué te pega, no? Porque a mí, ¿por qué me pegó? Ok, como que un maestro que era de inglés me da como 100 palabras por día. Si equivoco, y me da un llame. Si equivoco una, me pega una. Si equivoco dos, me pega dos. Y si equivoco diez, me pega diez veces. ¿Por cada palabra que no te aprendiste de inglés? Sí, eso es lo que me pegaron lo más. ¿Con qué te pegaban? Con una cosa, una pelo así, como una madera. Ay, estaba grande, estaba poderoso, poderoso. Así, así, así me pegaba. No me digas. Sí. ¿Y es normal? O sea, en Corea no hay un... Es súper mega normal, sí. Y mi generación. ¿Y tu generación? Sí, ahorita dice que está un poquito menos, pero anda igual. Y me daba mucha cachetada también, ahorita pienso. Sí, pero... ¿Cachetada con qué? Cachetada. Una vez se me dio cachetada con un libro, porque traía mi pelo largo. El pelo no puede estar largo, tiene que estar muy corto todo. Entonces tenía largo, porque había vacación, tenía que haber cortado, no lo corté. Y me vio y me dio cachetada con su libro. Y a mi amigo le dio cachetada con este zapato, pero a zapato de así. ¿Con los zapatos cachetados con los zapatos? Sí, sí. Él hizo algo peor. Él salió de la escuela a las seis, pero tenía que haber estado hasta once, ¿no? Pero salió seis. Es súper rígido. Entonces, todo el sistema, tanto de educación como de trabajo en Corea. Ay, sí, por eso me salí. Sí, ya no quería estar. Pero esta es la parte más loca, por el precio que pagamos por... Por ser, por tener ese nivel. Oye, está muy interesante esto. Qué fuerte lo de los golpes. Y por lo que veas, algo normal. Aquí no pega. ¿Nadie pegaron? Aquí está súper penado pegar. O sea, aquí sí una persona... Antes sí. Sí, sí pegaron. Antes sí golpeaban los maestros. Mucho menos que esto. Ah, ok. Pero ahora, si un maestro toca a un niño, lo pueden demandar legalmente. Es un problema de derechos humanos. No, 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 ni por equivocación. Hace poco vi un video que si una persona le pega a un niño, la niña, como que la mamá va a matar al maestro. Al maestro, sí. Ah, sí, entonces era verdad. Sí, sí, 100%, ¿verdad? Es que yo, es que mi mamá apoyaba a la maestra. ¿Apoyaba a la maestra? Es que tú hiciste algo mal, por eso te pegó, como que me apoyaba a la maestra. Oye, ¿llorabas? ¿Te dolía mucho? No, nunca lloré, porque para mí era pues día por día, ¿no? Pues hoy también me pegó, entonces estaba bien. O sea, estaba muy acostumbrado. Sí, estaba muy normal. Hoy también. Siempre me pegaba, entonces hoy también me pegó, entonces estaba bien. Oye, con tus papás, tus dos papás viven. Sí. ¿Tienes cuántas hermanas? ¿Solo una hermana? Sí, solo una hermana. Solo una hermana. ¿Cómo te llevabas con tus papás cuando estabas en esa época de la escuela, chiquita, seis, siete años? ¿Cómo son tus papás? Mis papás, ay, mi papá. Esto también, es que mi papá es la generación de la guerra, ¿no? Como que apenas estaba liberando de la guerra cuando eran niños. ¿Contra Japón? Sí, pues estaba liberando, sí, de ahí. Y ahí terminó la guerra y entonces todo el mundo estaba muy, muy, muy pobre. Entonces mis padres de mi papá, lo que son los abuelos, mis abuelitos, eran muy... Mi abuelo se fue a otra casa, o sea, desapareció de repente. Entonces... Aquí decimos, amigos, se fue por los cigarros. Sí, se fue por los cigarros, literalmente. Sí, se fue por los cigarros. Entonces mi abuelita empezó a vender pescado y la caíe. Entonces con esto creció dos, tres hijos, mi papá, este tío, otro tío. Entonces los tres hijos creció en una familia muy, muy pobre, pero una situación muy... Sí, muy pobre, muy precaria. Sí. Y vivían de la venta de pescado en la calle. Sí. Lo malo es como que de verdad en esta época dicen que no había nada de comida, entonces era muy normal comer una vez entre dos días. O sea, en dos días hacían una comida. Exactamente. Así comían, dicen. Y aparte son tres hombres, entonces era más difícil. Y aparte como la educación también estaba difícil, porque como no tiene dinero, entonces para dar educación también era difícil. De los tres hijos tienen una característica muy fuerte. ¿Cuál? Los tres, mi papá, los dos tíos, como que son, hicieron un buen, este, se crecieron bien, pero muy fuerte, o que como que muy duro, que tengo que sobrevivir. Ok. Entonces mi papá también, y por eso es muy tacaño, o sea, muy codo. Muy codo. Sí, no quiere gastar para nada por este... Sí, porque se quedó con el miedo de no tener. Sí. Si tú puedes comer solamente una comida en dos días, cuidarás todo, pues literalmente estás cuidando tu vida. Exacto. Y en esta época todo el mundo, Corea era, los hombres tienen que estar trabajando, pero que tienen que vivir en la compañía para poder sobrevivir su familia. Entonces mi papá no me acuerdo que lo he visto. Y en todo mi adolescente, mi papá no estaba en la casa para trabajar y así. ¿No lo veías nunca? Casi nunca, porque estaba en otro lugar para ganar más dinero y casi nunca venía a la casa. La poca memoria que tengo es, mi mamá me compró unos libros, pero era cómic, o sea, eran dibujos. Y mi papá se enojó mucho. ¿Por qué gastó en eso? Porque gastó en esto. Entonces lo agarró, lo tiró a algún lugar, a una puente, y mi mamá fue a le coger. Y venimos a la casa llorando los lados. Y desde entonces nunca le dije, nunca, nunca, nunca que me comprara algo y todavía tengo este hábito. ¿Nunca le pediste nada? No, porque sí me dio miedo mi papá. Oye, ¿y entonces no lo veías en todos los días normales? ¿Los fines de semana lo veías? No, tampoco. Pero es algo muy normal. ¿También trabajaba? También trabajaba, pero esta historia, les estoy contando, es una historia lo más común que existe en Corea. Todos los padres no existían en la casa y eso era para la familia. Si pasa el tiempo, la papá está en la casa, eso todavía no existía a esta época. Ok. Oye, y no lo extrañaba. Yo entiendo que era común o que es común en Corea, pero tu corazoncito no lo extrañaba, no tenía ganas de verlo. Es que yo también estaba muy ocupada por estudiar. Yo tampoco estaba en la casa, ahorita pienso, porque estaba en la escuela hasta 11 de la noche. Y en fin de semana no me dejaba descansar, nunca descansé. Siempre estudié. Entonces, la verdad, no creo que sentí, porque yo también estaba estudiando. ¿Tu papá es cariñoso de abrazar? Sí. Y esta época, todos los padres pasó, esta generación de época, todos los padres estaban que sacrificó toda su vida en la compañía trabajando. Y cuando ya está crecido, como que en la edad de mi papá, ya están reconociendo, ah, la vida no era eso, ya era todo. O sea, ya están reconociendo. Apenas se está dando cuenta que... Sí, la vida no era esto. Entonces, toda esta generación de mis padres ahorita está lamentando. Ahorita me están... y está hablando a sus hijos. Ahorita estamos un poquito más unidos, pero está difícil. Sí, está difícil hacer una conexión cuando durante tantos años no la hubo. Sí, pero como mi papá es muy cariñoso, estamos bien ahorita, pero sí es lo que está pasando todo, es como la historia de Corea. Ok. Todo el mundo así. ¿Y tu mamá cómo es? Mi mamá es seca, 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 seca. Una persona muy seca, afuera, pero adentro, cariñoso. Ajá. Sí. O sea, ¿no abraza? Ay, no, no abraza con los padres. No. ¿Besa? No. ¿Hace piojito? No. No, no tenemos un contacto físico, no lo tenemos. ¿No? No, nunca. O sea, es normal. Es muy normal, no. Pero mi mamá me ama, eso sí lo sé. Ah, no, bueno, por supuesto, por supuesto que sí. Son culturas distintas, pero qué interesante. Sí, sí, nunca. ¿Y tú no te dan ganas de repente de abrazarla, de agarrar el pelo, de...? Qué interesante. Yo abrazo a muchos mexicanos, o sea, no cualquier hombre, pero muchos mexicanos. A mí me abrazaste muy bien. Ah, sí, sí. Como que yo abrazo mucho, pero a los coreanos no puedo abrazar. Como que me da mucha cosa. Sí. ¿Te da cosa abrazar a tu mamá? Ay, no la abrazo. Sí. Porque todos mis 30 años nunca hemos abrazado, entonces no lo abrazamos. Sí. ¿Y a veces tienes ganas? Ay, nunca he pensado. Nunca he pensado. Sí, sí. Qué interesante, ahorita pienso. Sí, qué interesantísimo. Oye, está interesantísima la plática. Toda la gente que nos está viendo, qué padre que están conociendo a Chinguamiga. Ya mucha gente te quiere, te adora, porque eres muy divertida en el TikTok, en el YouTube. Eres muy chistosa, muy especial, muy, decimos aquí como que tienes mucho ángel, ¿no? Como que eres muy linda. ¿Hacías sido siempre? Este, ay, no sé. No sé, no sé, no sé, sí, no sé, pero gracias. Pero en Corea no eras así. En Corea, sí, como que siempre me gustaba hacer amigos y todo, pero aquí creo que me hice un poquito más aberta. Ok. O sea, puedo estar. Sí, sí, porque eres una mujer muy creativa, muy divertida. Entonces, así eras. Oye, y dime una cosa, ¿puedes llevarte con amigos de tu, más grandes que tú, de tu edad en Corea o...? No, no, amigo, amigo no se puede. ¿Cómo que no se puede? Que tiene que ser misma edad para ser amigos. Entonces, no podemos ser amigos. ¿Tú y yo no podemos ser amigos? En Corea. Porque yo soy más chico que tú. Sí, gracias. Oye, ¿cómo? O sea, ¿solamente puedes llevar con gente de tu mismo edad? Yo tengo amigos. ¿15 años? ¿Solo los de 15? Sí, 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 sí. ¿Y más chico? Tampoco. Es que, es que, sí, pueden ser cercanos, pero hay ciertas reglas y este es lo que nos limita un poquito. Por ejemplo, si yo salgo con una persona menor que yo, tengo que pagar yo todo, pues, para empezar. ¿Tienes que pagarle todo? Tengo que invitarle todo. O sea, si tú tienes 14 años, ¿sabes? Con uno de 13, hay que pagarle el helado, la salida, el refresco, todo. Así es. Sí. Y me siento como que tengo que dar el consejo de la vida. ¿El consejo? De la vida, un consejo, como que tengo que ayudarle en algo. Pero, ¿qué se dice de consejos? Una niña de 12 con una niña de 9. Te recomiendo que. No, pero. Que Jero Kitty lo siga siempre. No, pero ese. Yurio. Esa época es lo más difícil de ser amigo sobre la diferencia de edades, porque en la escuela se pone muy estricto. Si tengo un año más que tú, yo soy la más. Entonces, me tiene que hacer así, 90 grados de reverencia. No me puedes responder. Y así es lo peor. Y después de la universidad, se pone un poquito, estamos imbéciles juntos. O sea, no tanto, pero como que era, no me permite tanto que yo hablo tanto. Yo soy la que tiene que estar escuchando si soy más chica. Wow. Así, sí. ¿Sabes lo que es irse de pinta? ¿Cómo es? ¿Qué? Te lo explico. Irse de pinta es una frase en español, que significa cuando te sales de la escuela. O sea, es, hoy no quiero entrar a la escuela. Mis papás me trajeron, me dejan aquí. Hago como que entro, pero me voy con mis amigos y me voy al zoológico o a Chapultepec, a la Remar. Y unos besototes acá. Chetasco, daca, perro. No tomar clases. O sea, es todo el día no tomar clases y ya regresabas antes de que pasaran tus papás por ti. ¿De verdad? Sí, te lo prometo. ¿De verdad pasaba esto? Sí. No, no, pasaba y pasa, sigue pasando. O sea, regresas y cuando pasan tus papás por ti ya llegas así con tu mochila. Ah, ¿cómo estuvo el día, mi amor? Bien, muy bien. Y ya. Y así pasó todo el adolescente de México, ¿no? Pues yo vi todo el mundo salido de pinta. Ay, no. Qué padre. No, ¿qué hice? No, mis años desperdiciados. No, y la verdad es que siempre digo, cualquier mundo, ¿qué me sirvió todo el estudio que hice? Eso te iba a preguntar si te había servido tanto estudio. No, nada. No me acuerdo nada. ¿No te acuerdas nada? No me acuerdo, sí. Bueno, ¿hablas inglés, portugués, español, coreano? Sí, pero... O sea, tienes maestría. O sea, si eres una mujer muy preparada. Sí, pero soy tiktoker. Oye, te adoro. Oye, chingo amiga, ¿puedes ser mi amiga? Sí. Quiero que seamos muy amigos. Aunque tiene vacinas, sí. Oye, dime una cosa. Me vas a pelar, ¿verdad? ¿Te voy a pelar? Me vas a invitar todo. Sí. Sí, gracias. Ya, ya somos amigos. Ay, yo te invito. No, hombre, yo te invito a felices. Y si soy mucho más grande que tú, entonces te invito y te doy consejos. Pero también voy a aprender muchos consejos tuyos. Ah, sí. Oye, entonces este rollo, por ejemplo, ahora que te veo, siempre que te veo, te veo así vestida y me gusta porque eres como muy creativa. Me encanta cómo te vistes, cómo te peinas el pelo de los colores. Siempre te veo como, sí, muy en onda, muy padre, como muy flashy. Ay, gracias, gracias. Gracias, flashy, gracias. Gracias, gracias, flashy. Oye, o sea, ni de broma. ¿Tú soñabas con vestirte y verte así cuando eras niña? Ay, sí. Siempre me gustaba mucho vestirme, como hacía algo cool. Sí, me gustaba. ¿Y se podía o no? No, no se podía. Entonces tengo mucha libertad acá. Ah, sí, mi mamá está desamallando ahorita, sí, está viendo. Entonces, gracias a Dios todavía no descubré otros canales de México. Entonces, no creo que va a haber. Pero si me ve así, sí va a desamallar. ¿Se muere? ¿Qué es lo que le mostraría? ¿Los colores, el top, el pelo? Es que esto es lo que no prohíbe. No permite, no se puede. Como que está mostrando. Estoy mostrando mucho. Es como mucha piel para... Mucha piel. Como que se ve, medio que se ve como lopa interior. ¡Guau! Oye, ¿cómo era, por ejemplo, en la primaria, secundaria? ¿Hay los mismos niveles así primaria, secundaria, prepa? Sí, lo mismo. Ok. ¿Cómo eras, por ejemplo, con los niños? ¿Eras noviera? ¿Qué es noviera? ¿Tenías novios? Ah, tenía un novio. Que me duró cuatro años, pero me engañó muchas veces. Fíjate. ¡Ay, si somos iguales! ¡Ay, si la cultura mexicana y la coreana es igual! Sí, pero... ¿Te engañó muchas veces? Sí, maldito. Si está viendo, maldito. ¿Maldito? Eres bien maldito y bien maldito. Eres bien maldito, sí, sí, sí. Oye, ¿en qué época más o menos de tu vida? Que tuve novio. Ajá. Que desde 15, en coreano, entre 13 a 17, 4 años. 13 a 17. ¿Y a esa edad se te declaran? O la declaración es de cuando te dicen, oye, ¿quieres ser mi novia? Aquí en México es muy normal así, hacer eso. Sí, sí, siempre, siempre te tiene que declarar. Ok. Pero lo que no pasó a mí es como que ni besamos. ¿En cuatro años? Sí. Agarramos mano nomás. Ah, solo agarradita de mano. ¿Un beso de piquito? Piquito, sí. Piquito, sí. Piquito, nada más. Sí, 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 pero nuevamente no hay más. O sea, era, pues, un noviazgo de niños. Sí. Bastante normal. Sí. Aquí en México jugamos algo que se llama Semana Inglesa, que nos ponemos de espaldas a esa edad y volteamos a un lado u otro. Y si volteamos al mismo lugar, es beso en la boca. Ah, no, pero un beso del cachete. Si volteas al lugar distinto, es cachetada. Y si, y el fin de semana, viernes, sábado y domingo, si volteas al mismo lugar, es beso en la boca atascado. ¿De verdad? Sí. No. ¿Sí? ¿Tiene este juego? Sí. No, 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 no lo creo. Te lo juro. No. Sí. No, 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 no. Te lo juro, Semana Inglesa. No. Yo jugué Semana Inglesa. No. Sí. Pero con tu novio. Con tu novia. Con tu novia. Con mi novia, sí. Ah, ok. Bueno, inclusive con gente que no es tu novia. Nada más porque te gusta. Y besan. Sí, a mí me gusta, este, chingoamiga, vente. Espalda, ahora le jugamos. No, me perdí mucha cosa en esta vida. Eso, de chiquitos, ya de grande, pues, si te quieres dar un beso, ya te das un beso normal a esta edad. Pero de chiquitos era normal jugar eso. Ay, no, no. ¿Cómo crees que tiene este juego? No, 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 no. No puedo creer. Sí, te lo prometo. Ay, sí, eso digo. Digo a los coreanos, se van a estar muriendo. Nadie va a creer. Sí, te lo prometo que así es. Así. Vas a ver en los comentarios de la... Hay mucha gente que te está viendo en YouTube ahorita. Pongan comentarios y pónganle a chingo, pónganle a su todo ese rollo de la semana inglesa. No, pero me siento que me perdí mucha cosa en mi vida. Pues no, es que hoy estamos de otro lado del mundo, con culturas distintas. No, pero ahí no había esta diversión. ¿Qué, hubieras querido jugar semana inglesa? Sí, claro. Sí. Qué divertido. ¿Tú eras una niña en esa época de los 14, 15 años que se sentía atractiva, guapa? No, nunca, nunca. Siempre me decía que soy gorda. Sí, yo era gorda y fea. No me digas eso. Pero sí. Pero, ¿y si tenías sobrepeso o no? No, pesabas 50. No, en esa época 50, 51 máximo. Muy poquito. Pero siempre era yo gorda. ¿Pero gorda para los estándares de allá? Y yacto, y yacto. ¿Cómo son los estándares de belleza? Ok, este cachetada, este cachetada. ¿A la papada? Papada, papada. No, este papada no puede existir. Y este nariz tampoco está bonito, tiene que estar más así. ¿Tiene que? Sí. Y este ojo está muy chiquito, tiene que estar más grande. ¿Y qué más? El piel tiene que estar muy, muy, muy blanco. ¿La piel? Ah, sí. La piel tiene que estar muy blanco. Y este muy, muy, muy delgada también. ¿Ese es el estándar de belleza? Sí, más o menos. Este. Ojo chiquito. Se dice, los niños, los niños son muy crueles. Alguien te decía, ¿eres fea? No, es muy común todavía en esta edad. Es muy común, te dice, te veo después de como que un mes. Y te veo, sí, un poquito te. ¿De papada? Papada. Oye, te engordaste, hay que cuidarte más. Así dicen. Es una conversación muy normal. Sí. ¿Y no te duele? Me duele un chorro. Una vez, hace dos años, fui a Corea. Hace dos años, yo estaba 29, ¿no? 29 años. Fui a Corea. Un amigo me dice, son, la neta, ¿no vas a casar? Y le dije que, pues, ahorita por lo pronto no estoy pensando. Es que ya tienes que casar porque veo tu cara, ya está envidieciendo, ya estás más gorda. Y, este, después de 30, no creo que nadie te va a querer. Entonces, si tienes que casar ahorita mismo, si no, nunca. Así me dijo mi amigo. Y yo, ay, o sea, sí, no mames. ¿Tú te pasas? Sí, ¿tú te pasas? No mames. Sí, no mames. ¿Qué te pasa? ¿Sí? No. Sí, sí, le iba a decir insulto en español, la neta, tú tienes que venir aquí para que te chinga todos. ¿Para que te chinga todos? Sí. Oye, sí, no, qué poca. Sí, así me dijo. Oye, ¿y tú te sentías bonita o no? O sea, lo de lo demás me da lo mismo. ¿Tú cómo te sentías cuando estabas chiquita? No, todavía no. Yo nunca jamás pensé que soy bonita. Nunca jamás pensé que soy... Como que algo veía. Nunca jamás. Nunca jamás he escuchado un comentario bonito en mi país. Jamás, jamás. Aquí sí, ¿no? Aquí sí, pero todavía no me lo creo porque como tenía veintitantos años y escuchando tantos comentarios malos, de repente no creo que está subiendo el mío. Bueno, yo te voy a decir algo y no lo digo por quedar bien. A mí me pareces guapísima. Ay, verdad. Pero te lo digo en serio, ¿eh? Y la gente sabe que no estoy mintiendo porque lo ve. Y yo creo que a muchísima gente le pareces muy guapa. De hecho, yo te conocí el día... Nos conocimos un día en el foro, ¿no? Y ahorita que entraste te vi y lo primero que dije, dije, qué bonita es, qué guapa es. Pero además no es algo que me tengas que agradecer, es algo real. O sea, eres muy guapa, eres muy bonita. O sea, yo creo que aquí en México sé que tienes novio, pero si truenas con el novio, Rodrigo se llama, ¿no? Agua, Rodrigo, porque está bien guapetona. O sea, vas a tener muchos pretendientes. Ay, gracias, no sé, sí, no sé. No, no, pero ¿te has hecho algo? Sí, tengo una operación, hice cirugía plástica aquí en los ojos, porque estaban más chiquitos mis ojos. Y mi mamá, es muy normal en Corea que cuando entras a la universidad te da regalo, pero este regalo es la cirugía. ¿Y qué regalos? Párpada, párpada. Párpados. Párpados, eso no existía y lo hice para que abriamos los ojos. Todo el mundo hemos visto a la gente oriental con los ojos, pues evidentemente como tienen el tipo de ojos más cerrados. Y de verdad yo veo las caricaturas, no conozco caricaturas coreanas, pero sí japonesas. Y todas salen con los ojos así gigantes, verdes, gigantescos, así. Entonces, ¿es algo que no les gusta el tipo de ojos? ¿Y entonces sí se los operan para tener los grandes? Sí, sí, nuestro sueño de la vida es tener ojos grandes. ¿En serio? Sí, lo hice operación hasta mi mamá, mi hermana y yo estamos planeando hacer otra vez para hacerlo más grande. A ver, ponme los ojos como crees que los tenías antes de la operación. Ah, sí, creo. Ok. Un tome más chiquito. Ok, así vea la cámara. Sí. Ojos sin operación. Creo que sí. Ahora ahí. Ahorita habría un poquito más. Ok, a ver, otra vez. Cierra sin operación. Ok, así era chingos sin operación. Ahora... Ah. Sí, como que ahorita veo más amplio la imunidad. Sí. Oye, eso está bueno. ¿Y sí se ve más amplio? Sí, sí, sí. Eso siempre digo que sí, sí veo más. Porque aquí está viendo hasta acá, pero ahorita estoy viendo hasta acá. Entonces, sí, me ayudó, me ayudó a ver más gente, más ángulo. ¿Ves más ángulo? Sí, 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 estoy muy feliz. Sí, 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 sí. Guau, qué padre, oye. Me quedas increíble, chingos, qué padre. Vamos a hacer rápido un refil. Ok. O sea, vamos a rápido... Ah, sí, sí, sí. ¿Me has tomado tú? No, todavía no. Es que estaba hablando, hablando. Ahorita que regresemos... Salud. Sí. Ahorita que regresemos, yo con Michela, ahorita que regresemos, me platicas si eres carra, pipa, si empinas el codo o no, cómo llegaste a México, cómo empezó el asunto de YouTube, de las redes sociales, cómo te ven ahora tu gente de allá, aquí, cómo te ven tus papás. Ok. ¿Tu papá ha venido a México a verte? No, mi papá no, mi mamá sí. ¿Ahorita me cuentas? Sí, ahorita te cuento todo. Bueno, padre, gracias por estar aquí, corazón. Vamos a biografirle, si les está gustando, por favor, denle like, no se pasen, suscríbanse. Se los he pedido, en serio, con mucho hinko, se los pido con mucho corazón. ¿Quieren más entrevistas? Nosotros también. Pero suscríbete, caray. Ahí las ves, ahí las ves, las ves, las ves, suscríbete. Ayúdame a ayudarte. Regresamos. Lo voy a hacer en mi canal. ¿Cómo van? Como que ya hoy está ya haciendo ya mucho frío, ¿no? Bueno, es que así se siente la época navideña. Lo bueno es que nosotros acá ahí estamos empezando a entrar en calorcito. Por cierto, los que también se pusieron muy, pero muy, pero muy navideños son nuestros amigos de UNEFON con su venta navideña que está fantástica. Y es que, fíjense, al comprar y activar un equipo participante con UNEFON, vas a recibir grandes descuentos y hasta 30 días de beneficios ilimitados. Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Ya se te prendió el foco, ¿no? Así de que, ah, pues con esto para conseguir todos esos regalos navideños que te faltan, ¿verdad? Yo, la verdad, yo sí les voy a confesar que esta promo sí me ayudó a resolver varios regalos por ahí que, bueno, no había conseguido aún. Así que, bueno, si tú andas en las mismas, ya sabes que la venta navideña UNEFON es la opción para que no dejes a nadie sin regalo. Solo que, ahora sí que no lo dejes al final porque eso se termina hasta el 20 de diciembre, o sea, ya, hasta el 20 de diciembre nada más tienes para hacerlo. Así que, vórale para aprovechar esta promo. Y si quieres conocer los términos y las condiciones, solo entra a UNEFON.com.mx. Te late si seguimos con la entrevista. Seguimos. ¡Chan! ¡Ay, qué bonito! ¿Qué palabras te gustan, mexicanas? ¿Hay palabras que te gustan mucho o no? Ay, lo que digo es... ¿Puedes decir grosería? Sí. ¿Cuáles son tus groserías favoritas en español? ¡Chingar! ¡Chingar! Es que como me dicen mucho por mi nombre de chingu, que siempre en la calle dicen que, ¿tu nombre era qué era? Este, la chingarra, amigo. ¡La chingarra! ¡Sí! ¡La chingarra! ¡Sí, algo así dice! Entonces, a mí me pegó también, oigan, no es chingarra, es chingu. ¡Chingo! ¡Chingo a mí! Oye, ¿qué otras groserías usas? ¿En México? Sí. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Mierda? ¿Conozco perfecto mierda? Sí, joder. ¡Joder! Es muy leve, joder. Sí. Este... ¡Ay! La verdad, este es casi todo, ¿eh? No digo algo más. ¿Qué digo más? ¿Cabrón? ¡Ay, cabrón! Sí. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Sí, 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 sí. Cabrón es seis, quizás. Tengo siempre, cuando digo, sí, tengo miedo porque no sé exactamente qué significa. No sé exactamente cómo van a sentir. Dime cuál te preocupa y yo te explico qué significa. A ver. ¡Ay, cabrón! Estás con la persona correcta para que se diga. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Chinga tú, este es malo, ¿verdad? Chinga tú. Sí, es más fuerte. Sí, es más fuerte, ¿verdad? Lo que pasa es que chinga tiene muchas excepciones. Sí, ¿verdad? Hay un diccionario en el libro que se llama el chingonario. No. Sí. ¿De verdad? ¿Qué está pasando aquí? Me está mintiendo todo. No, no es cierto. ¿De verdad? No, sí, sí hay. Sí. No, no es cierto. No, ¿cómo crees? No, la verdad, sí hay. ¿De verdad? Sí. ¿Tú qué crees que sí o que no? Sí. Sí. ¡Ah! ¡Están locos! ¡Están locos! Hay un diccionario que se llama chingonario, ¿no? ¡No! ¿Chingonario? Regálame mi navidad, por favor. Sí, te lo voy a regalar. ¡Por favor! Te lo voy a regalar. ¡Ay, no puedo! Chingonario. No. Y el chingonario te va diciendo todas las formas de cómo usar chingar. Chingar, pues ya haces eso como verbo. ¿O qué? Oye, a ver, cuéntame entonces. ¿Terminas en Corea, estudias como loca, no ves mucho a tus papás, no sales mucho con amigas, haces un bucket list de lo que quieres? Entonces, ¿alguna vez quisiste de tanto trabajo y tanto cansancio, porque yo te estoy escuchando decir, ay, quiero hasta casi casi que me pase algo con tal de poder descansar? Ay, sí, era mi sueño. Mi sueño era que me enferma, que tengo accidente, por favor, para poder descansar. Y creo que... Es cierto. Sí, creo que quería que hoy fuera el último día de mi vida. Siempre lo pensé. No me digas eso. Sí, no quería levantarme mañana. Nunca, jamás. Sí. Hasta que venía a México, nunca quería levantarme mañana. Sí, yo pensaba que eso fuera normal. No me digas eso. Eso es súper serio. Sí, sí, siempre quería que hoy es el último día, pues quería morir. O al menos que tenga accidente para poder estar descansando en el hospital. Sí. Qué fuerte. Pero es algo muy normal. Era algo muy normal para mí. ¿Y para la mayoría de las personas, yo creo, entonces? Al menos a mi hermana también, mayoría de mis amigas también. Que todos sus amigos están tomando medicina para poder sobrevivir sin suicidarse. En Corea, de amigas de mi hermana y míos también. Entonces, sí, muy normal. Qué difícil. ¿Pensaste tú alguna vez quitarte la vida? Ay, muchas veces. Pero muchas veces. Por un año que estaba enferma antes de venir a México. Ahí, ay, no sabes, cada noche estaba llorando, pero llorando de que sin saber por qué estoy triste, ¿no? Como que me quiero ya morir, pero no sé por qué. Como que ya estoy tan mal. Estaba así como muy, muy, muy miserable. Como la vida, ya quiero que me quiten. Así estaba llorando, llorando, llorando. Y ni pude dormir como por estar tan triste. Estaba llorando, 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 nada más llorando que hoy sea el último día. Así estaba, diario, diario, diario. ¿Y alguna vez llegaste a planearlo o a pensar, me quiero quitar la vida de tal manera? Ah, sí. Como que sí he pensado. Es que cuando ya estaba en este, mira, eso creo que pasó. Yo estaba muy mal, pero no sabía que era mal mentalmente, porque en Corea es mal visto tener problema en la mente. Entonces. ¿Es mal visto? Es mal visto. No puede tener trabajo si tienes problema en la mente. Entonces no lo dices. Si vas a un hospital, la compañía le villa antes de contratar a la gente. Y si habías ido a este hospital, no te contratan. Entonces, normalmente gente no va. Qué bonito, qué duro son. Sí, entonces yo no iba y no sabía que tenía problema de mental tampoco. Entonces, este, ahí no iba, no iba y ahí es donde me cayó. El cuerpo se renunció primero y se renunció a comer y no lo querían. Y fui a hospital y le vi yo todo y me dijo, doctor, es mental. Y mi mamá dijo, ¿sabes qué? Sí, métela. Y metimos al hospital de mental. Y ahí, este, me cuidaron bien. Sí me quería como que morir, pero sí me, como que estaba vigilándome bien. Entonces, como que actuar para de verdad hacer algo, no pasó. Pero entonces, en ese hospital, donde veían cosas mentales, que traías una depresión. Sí, era burnout. Burnout. Sí. Ahorita quiero llegar a ese punto. Sí. Que me platiques bien de ese burnout. Pero entonces me voy a ir un poquito antes. Acaba entonces toda la vida. Bueno, no acaba, sino sigue la vida en Corea. Este, tú, pues entiendo, ¿no? Eran muy duros para el estudio, para trabajar, para llegar a conseguir las cosas. ¿Los cuántos años saliste porque fuiste de viaje y viste otro país que hiciste? Ah, caray. Era a Canadá, pero hice amigos puros latinos. ¿A Canadá? En Canadá, en Vancouver. ¿A qué fuiste a Canadá? Eh, ah, todos los coreanos se mandan a estudiar inglés a otro país. Cuando tiene 22 años, más o menos. ¿Y ahí te vas a Canadá? Ahí fui a Canadá para estudiar inglés y encontré a los amigos de latinos. Que nada, fue algo inglés. Sí, algo que ve, pero como quiera. Y, este, aprendí su cultura y primera cosa que me dio, creo que era coraje. De que, ay, yo qué vida he vivido. O sea, tenía una vida tan padre, tan feliz, así, y yo estaba en un lugar tan triste. Entonces, hubiera salido más temprano. Ese era mi coraje de que... Sí, eso que veías aquí en Canadá, todo relajado, los latinos buena onda, tal. Sí. Y yo allá siempre exigiéndome. Sí, y como que creyendo que era el único mundo. Y no sabía que existía este mundo. Entonces, me daba mucho como tristeza. Oye, y cuando llegas aquí y ves este mundo y ves a los latinos, besaste latino, conociste a hombre latino. ¿En dónde? Ahí en Canadá. Ah, sí, tuve novio brasileño. Ay, sí, claro, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue el choque de culturas? Un brasileño que son muy sexuales. Ah, sí, muy, muy. Pero este, este, mi primer novio era muy, este, me cuidó mucho. Y no era tan así, uh, así. Sí, pero aprendí muchas cosas, como pensar, cómo tiene que divertirse, cómo pensar y aprendí muchas cosas, sí. Y fuiste feliz. Regresas a Corea. Y cuando vuelves a ver otra vez Corea, ¿qué dices? Ahí es donde ya no pude estar ahí. Como que yo regresé a la universidad para graduar y tenía el guillamen. ¿El examen? El examen. Y para pasar el guillamen, no es pasar y no pasar, sino tiene que competir con los compañeros para ser mejor. O sea, no es pasar, es competir. Es competir. Para ver quién se gana en los lugares y quién es no. Exactamente. Entonces, tiene que estudiar mucho, mucho, mucho. Y ya no pude participar a esta competencia. Ya, mi mente ya no era coreana. Entonces, ahí es donde me enfermé. Sí, como que ya mi mente. ¿Te enfermaste? Ahí es donde me caí. ¿Y te da el burnout? Ahí es donde me dio burnout. ¿Qué es un burnout? Porque yo últimamente escuché mucho que le dio un burnout, le dio un burnout. ¿Qué es un burnout? Tampoco entendí muy bien, pero el doctor me dijo que burnout, burnout es como que tú usaste toda tu energía, pero ya no tienes nada. O sea, tu cuerpo es vacío. Dicen que es bueno. Pues estoy a dos rayitas. No, a mí también me sirve mucho escucharte. Sí, entonces, era muy interesante porque de verdad no tenía ni energía de comer y ni dormir. Entonces, tienes que tomar medicina para poder dormir. Si no, tu cuerpo mismo no tiene ni energía para dormir. Esto dicen que se llama burnout. Y si comes una cosa, esa época, si como, me casi desamayo. Porque esto no puede estar desperta y comiendo al mismo tiempo. No tienes suficiente energía para hacer las dos cosas. Entonces, me desamayo, me levanto en cinco minutos y ahí está ya digerido. Algo así, claro, pasaba. Y en últimos momentos no pude caminar. O sea, ya no pude levantarme y tenía que estar en la cama todo el tiempo. ¿En un hospital? En un hospital. ¿Cuánto tiempo se oficia en un hospital? En un año. Sí. ¿Un año? Sí, pero así dicen que así es burnout. Como que tú gastaste toda tu energía para llenar esto, te tarda un año. Puede ser más. Y yo estaba con mucha gente que tiene la misma enfermedad. Pero gracias a Dios, a mí me dio nada más burnout. Pero ahí como no tienes, eres vacío, ¿no? Entonces, tu immunity, de inmunidad, es cero, cero, cero. Cualquier enfermedad puede entrar. Sí, te puedes morir de una gripa. Sí, exactamente. Pero todo ahí en el mismo lugar, en el hospital, mucha gente tenía el mismo problema conmigo por estudio y todo. ¿Por estudiar? Sí, la historia es lo mismo. Y vino y muchas personas, una persona tenía, se fue a algún lugar de insulina, como que tenía que estar inyectada toda su vida. Otra, mi amiga, otra amiga. ¿Diabéticos con insulina? Ajá. Sí, otra amiga le dio una enfermedad que ni sé cómo se llama. Nunca puede vivir alguna competencia. O sea, en la ciudad ya no pueden vivir. Entonces, fue a una ciudad. Al campo. Un campo. Ahí todavía está viviendo. Como que sí, le dio mucho más grave. Gracias a Dios, a mí, no me dio algo más grave. Entonces, ahí sobreviví. ¿Y quién te cuidaba, tu mamá, o quién iba a cuidarte al hospital? Mi mamá. Mi mamá siempre estaba conmigo. Sí, mi mamá todavía está muy preocupada de mí. Porque sí, era un shock para toda mi familia. ¿Y de repente ya te dan de alta? O sea, ya te dicen, ya te puedes ir, ya estás bien. No era así, no era así. Si no, para empezar, ya no pudimos pagar el hospital. Es que no te da el seguro. ¿El seguro no cubre? Porque es algo mental. Sí, porque es algo mental. ¿Y entonces con qué pagaron? Por eso endeudamos, pero mucho. ¿Se endeudaron mucho? Mucho, mucho. ¿Tu papá siempre fue muy trabajador? ¿Tenía ahorros o no? Sí, pero no tanto. Entonces, sí, endeudamos mucho ahí. Todavía está sufriendo. Pero ahorita ya estamos bien. Pero sí, estaba difícil esta época. ¿Tu papá se iba a retirar en algún momento de la vida? Sí, pero no pudo. Sí, iba a retirar como dos años antes. Y no pudo, ahorita ya está grande. Y no pudo porque tenía miedo de que yo voy a caer otra vez. Cuando se enferma otra vez, tenemos que cuidar otra vez. Entonces, no pudieron. O sea, no se retiró por miedo a que tú te volvieras a enfermar. Eso es. Y por miedo a perder el trabajo. Sí, sí, sí. Sí, nunca le tiré por esto. Pero sí, así pasó. Ok, bueno, entonces ya sales del hospital. Y ahí es donde como que mi papá me dijo que vete a México. ¿Vete a México? Sí. ¿Pero por qué México? ¿Ya habías venido? No, es que ir sin nada era un poquito difícil por el dinero y todo, ¿no? Entonces, desde ahí yo estaba planeando que aquí no puedo vivir. Sí. Entonces, yo estaba viendo a dónde puede ir y yo no hablaba este idioma español. Entonces, nadie me quería contratar. Entonces, yo estaba buscando alguna oportunidad de trabajar. Y en Monterrey había muchos lugares. ¿En Monterrey? Monterrey, por Guía. ¿Por Guía? ¿Por la empresa? Sí, por la empresa, entonces por eso. ¿De coches que es coreana? Sí. ¿Y entonces te vas a Monterrey? Por eso fui a Monterrey. Y curiosamente, llegando me curé 100. O sea, 100. ¡Ah, huevo! ¡Es México! No, pero Litora. No manches, llegaste y te curaste. Litora, Litora, sí, sí. Antes estaba... ¡Es México, Oscar! No, pero... ¡Ah, huevo! Un día antes estaba llorando la... Como cada noche estaba llorando Lara. O sea, yo estaba llorando, pero... Llorando, llorando, llorando Lara, ¿no? Como una drama. Y llegando acá, sí, ¡boom! Sí, estaba muy raro, estaba muy raro. ¡Qué raro! Sí. Pero sí, es que era el estado anímico. O sea, eran tus emociones, las que decían, ya no puedo, o sea, con esa presión. Sí. Todo Corea me recuerda esa presión, la escuela, tal. Y llegas a México, y ya, la chilanguita, el puente. O sea, las cosas normales que tenemos aquí, vámonos. Oye, entonces llegas a trabajar a Kia. No, proveedor de guía, pero esta compañía era muy mala. Pero sí. ¿Mala? Sí. ¿Era coreana? Era una coreana, pero era mala. O sea, está mal. Oye, y entonces, o sea, eran muy duros, ¿no? Muy estrictos. Sí. Porque las empresas coreanas veo que son muy buenas, pero prescripciones muy estrictos. Sí, estaba muy... Y llegas y conocías, tenías amigos. No, nadie. Llegué de la nada. Llegué de la nada. Como la niña que vino del mar, así. Sí, sí. O sea, es una novela. Sí, nada más así, ego. ¿Así, cómo? Sí, al principio estaba un poquito difícil, porque los hombres que estaban tampoco les caigo bien. ¿Por qué? Me parece tan raro que tú le caigas bien a alguien, eres muy ligera. Es que creo que por eso, porque tenía que estar más seria, y tenía que estar escuchando, porque yo era como que más chiquita, no podía abrir mi boca, pero sí lo abrí. Como que hablé, como que, hola, ¿cómo estás? No le caigo bien. ¿Por qué? Por decir, hola, ¿cómo estás? ¿Les caíste mal? Me siento que sí, porque como que tú tienes que estar muy callada, así, como que a sus órdenes, tú tenía que estar así, pero yo sí abrí mi boca, como que pregunté las cosas, y no les gustó esto, me siento. Entonces, sí. ¿Cómo te vestías? La vestía también, como que eso también no les gustó, porque me vestí, según yo, muy profesional, como unas blazers. Blazers. Blazers, no blazers, los blazers. ¿Blusas? Blusas, blusas con farda muy largo, así, como para mí es profesional, pero no les gustaron, porque se veía algo sexual esto, no sé por qué. ¿Sexual por qué se veía? No sé, nada. Pero, normalmente, ahí las mujeres tenían que poner algo más grande, para que no se nota nada de cuerpo. Entonces, no le gustó, y no le gustó que estaba yo hablando con los mexicanos. Entonces... ¿A que hablara con los mexicanos? No le gustó eso tampoco. ¿Qué te decían? Que no hablara con ellos, porque ellos, eso es lo que tiene que dar orden, no es lo que hablan, como ser amigos, entonces no, no hablara. Y yo... ¿Y tú cómo reaccionabas? ¿Te trataste de meter en sus reglas, o seguiste haciendo lo tuyo? No, mío, porque yo no vine para esto. Sí, entonces... Sí, era como una sucursal de Corea. Sí, entonces, ¿para qué? Sí, entonces no hice caso, y creo que me odió por eso, un poquito más sintiendo. ¿Te hicieron algo feo? Sí, me hicieron bullying muy feo. ¿Cómo qué? Los hombres apostaron, ¿quién va a dormir con ella primero? Como que apostaron. Y me mandaron ropa interior en mi cumpleaños, y fue, tómate una foto para mandarme. No manches. Sí, y las mujeres, como que... Vivía tres mujeres, y a mí me decía, como que tú limpia toda la casa, y si yo salgo, siempre reportaba a la compañía que, ah, tú estás saliendo con los mexicanos, bla, 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 y la compañía me le engañaba. Y al último día que me renuncié, esta maldita, esta maldita chava viene. Y entonces yo pensaba que, ah, me va a decir... ¿Maldita? Maldita, como que esta chava que me hicieron bullying, que vino. Y yo pensaba que al menos me va a decir adiós, ¿no? Y me dice, antes de irte, tira la basura. Como que hasta el final, malditos. O sea, como sobajándote hasta el final. Sí, sí. Y me paré la cara, como me dio un parálisis por estrés de esto. Y con eso se burlaron. Como que, ah, ¿viste que ella está lara en la cara? Sí, por eso le burlaron. Qué feo. Sí, me hicieron feo. Era el primer dos meses. Oye, ¿y no le podías decir a la gente, recursos humanos, al director? Oye, ¿me están haciendo esto? No, todos ellos eran coreanos y todos ellos me odiaban. Entonces, sí, estaban. Me salí. Como que tenías, si te fijas, como que tenías como alma mexicana desde antes. Creo que sí. Creo que sí, alma mexicana desde antes. Creo que es esto, alma mexicana desde antes. Y por eso, cuando vi la cultura, ya me abrí los ojos ese, mi hijo, mío. Y por eso, hasta me enfermé para poder venir aquí. Y cuando llego con esta alma, llego a la compañía coreana, obvio, no les caigo bien porque estaba muy abierta. Muy abierta. Sí, me siento. Y por eso no les caigo bien. Y creo que por eso estoy, me salí todo y estoy aquí. Como que ya no trabajo con los coreanos. Creo que esto. Guau. Sales ahí de la compañía, te corren, tal. ¿A dónde te vas? ¿Vas a una compañía mexicana? No, fui a otra compañía coreana. No, pues también. Es que, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Vamos a ir a un tizoncito, no sé, a Tecate. No sé. Aquí te hubiéramos recibido con cariño, con amor. Bienvenida, paisana. Ni hablaba bien idioma, que me va a contratar. Claro, claro, no tienes toda la razón. Sí. Te vas a otra coreana. ¿Y ahí se puso igual o ya se alivianaron? No, ahí no me hicieron bullying porque no había tantos coreanos. Pero ahí sí estaba muy duro, como que seis de la mañana entré, me salí nueve de la tarde, noche. Ahí la jefe también. Ese jefe, ese jefe tengo que contar. Es que este jefe como que yo me dio como cinco puestos, cinco puestos como traductora, de pueblo. Ahí hubo mucho trabajo y yo salía como a las nueve de la noche. Entonces le dije que, oye, estoy saliendo muy tarde. Y me dijo que, a ver, ¿a qué hora fuiste a la casa? Entonces, a las nueve. Y me dijo, ¿pero no dormiste en la compañía? No, pues no tienes trabajo. Entonces, cuando yo era joven, que yo dormía como al menos una semana en la compañía porque tenía tanto trabajo, pero tú no. Así estaba. ¿Te comparaba con el trabajo, cómo trabajaba él de joven? Sí, exactamente. Entonces, como que me daba mucho, así comparaba. Entonces, tuve que estar durmiendo en la compañía para, pues, trabajar bien. Y después, ¿qué? ¿Ah, sí dormiste en la compañía? Entonces, al final, sí. Sí, dormí. ¿Te quedabas durmiendo, seguido trabajando? Sí, tenía que hacer esto porque si no, me decía como que eres muy mal, como que no trabajas bien. ¿Y había camitas? ¿Había camas? Creo que en la silla, en la mesa, en la silla, ahí dormía. Sí. Sí, pero todo el mundo estaba así, pero ahí sufrí mucho porque tenía la misma presión que estaba en Corea, o que me comparaba mucho. Oye, lo que comparaba es como que así, oye, ves la señora, está muy feo, pero yo prefiero pagar a la señora que está limpiando que tú porque eres una basura. Algo así me decía ahí. O que para empezar, ¿por qué comparas con la señora? Sí, es que malo tiene limpiar. Y ya también, ¿qué malo tiene limpiar? Para empezar, tu mentalidad, esto está muy mal. Y otra cosa es, ¿por qué me dices basura? Como que estás, pero esta es la mentalidad que tienen los coreanos que siempre clasifica que los trabajos y... Son del nivel de la persona. Sí, como que tú eres peor que esta persona porque no haces bla, bla, bla. ¿Tenías un psicólogo, ibas a terapia? ¿Cómo te ayudas con todo esto sola, en otro país, todos molestándote así? ¿Cómo te ayudabas? No, pues a esta época sí estaba mal, pero tenía... Ya después de primera compañía de bullying, ahí sí era muy difícil, pero la segunda compañía tenía a mis amigos de mexicanos. Entonces, con ellos en la fin de semana sí salí, como que... ¿Qué hacías los fines de semana? Ahí sí fuimos a conciertos y todo. Lo que los sábados tenía que trabajar. Hasta lunes a sábado trabajé. Domingo sí salí con los amigos, tomaba y salía a los conciertos. Eso es lo que me salvaba. Eso es lo que te salvaba. ¿Ibas al cine? Cine también, sí. Sí, sí, entiendo un poquito, sí iba. ¿Pareja? ¿Tenías ahí novio? Sí, sí, sí. El novio que estoy saliendo ahorita, todavía no eran novios, novios, pero sí estábamos saliendo. Ah, y ahí empezaban a salir. Ya ahí, sí, sí, sí. Entonces, sí, estaba bien. Ahí sí estaba. Qué bueno. ¿Y luego después terminas trabajando en una compañía mexicana o cómo empieza el asunto de YouTube? Sí. Entonces, ahí ya estaba muy estresada. Después de un año me denuncié y entré a una universidad. Doy clase ahí. Ah. Pero siempre daba clases. Clases de coreano. Clases de coreano. Pero clases de coreano daba desde Brasil, que siempre yo era maestra. ¿Y ahí has de haber estado feliz? Muy feliz, pero muy feliz. ¿Ya no estaban los coreanos que te presionaban con el trabajo? Sí, no, no. ¿Ya puros mexicanos, me imagino? Sí, sí, sí. ¿Tú dando clases de coreano? Sí, ay, no, sí, estaba muy feliz. Ahí sí estaba muy, muy, muy feliz. ¿Cuál era la fiesta más cañona que te has aventado? Así que dices, ay, me fui de fiesta, hice una locura. ¿Cuál es tu locura de fiesta más grande? ¿De mi vida? Sí. Creo que era Brasil, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, de lo más locura creo que era Brasil. ¿Por qué? ¿Qué hacían? Ahí hacían todo. Ahí sí estaban, era un canabal. Y este canabal de Brasil, estaban haciendo y la calle. ¿Haciendo el sexo? Sí, estaba haciendo y la calle. Yo pensaba que estoy en un acervaje. De que. ¿Y te quedabas viendo? Ya. Claro, estaba viendo. ¡Claro! Sí, sí, estaba viendo, sí. ¡Guau! Sí, 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 no, estaba, estaba, sí, sí. Y los hombres me jalaban, me besaban, pero sin preguntar. Les dije, tengo novio. No te veo novio, pero dije, tengo novio. Pero no está aquí. Y yo también, también era estudiante, entonces, pues, no, así estaba. Más al vato también andabas, no, con las ganas ya, después de tanto tiempo que te tenían así, un poquito de fiesta, ¿no? Ay, sí, sí, ay, me encanta fiesta, sí, eso sí, sí. ¿Qué tipo de fiesta te gusta? Me gusta lo de Desamadres, sí. ¿Lo de los Desmadres? Sí, me gusta mucho. ¿Te gusta la música electrónica? Me gusta el reggaetón. ¿El reggaetón? Sí, es mi vida. Y perreas, me decías. Sí, me perreo. Coreana, donde el reggaetón es mi vida. Ay, sí. Pero, o sea, el perreo es de que tú haces este twerking y así. Sí, intento hacerlo. Pero no hago muy bien, pero sí intento hacerlo. ¿No has ido a Colombia? Sí he ido, sí he ido. Ah, acabas de ir, te acabaron un chorro de estrellas en Colombia. Sí, 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 sí. ¿Tuviste el perreo ahí? Sí, perrean, perrean, perrean. Este perreo no creo que puedo lograr en mi vida, ¿eh? Sí, tengo que estancar otra vez. Sí, hay que ir subiendo y escalando. ¿Tuviste un novio colombiano, no? Sí, me engañó, maldito, también. Pero sí tuve. ¿Cómo te fue con él? ¿Qué pasó? Me engañó. Salí en Corea, lo conocí en Corea. Estaba saliendo. Un día me dice, Su quiere ir a un viaje. Le dije que yo no puedo, tenía que hacer algo, yo no puedo. Y de repente va, estoy, voy solo. Y de repente me manda fotos. Y en el foto, toda la foto tenía una rubia. Todo la foto. ¿Un pelo rubio? Sí, pero en Corea rubio no existe. Entonces. O sea, encima de él, ¿o cómo? No, 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 nada más como que toma. ¿Alato? Estoy en tren, toma foto, y hay un rubia así. Y, ah, estoy en una playa, un rubia así. Y estoy en este lugar, un rubia. ¿La chinga dice que sea rubia? Sí, pero no existe rubia en Corea. Entonces, está muy raro que cada lato tienes tu rubia, ¿no? Entonces, estaba raro. Y después descubrí que era una rusa. Que estaba en la misma escuela. Entonces, lo descubrí. Y ya. ¿Y se la llevó? Que fueron a viaje juntos y me dice, este maldito me dijo. Que, ah, es que en Colombia es normal que vaya a viaje con una amiga. Y yo. O sea, ok, pero no lo creí, pero pues eso me dijo. Ah, ¿tú crees que ellos? Ay, no, no lo creo nada. Pues ellos fueron de plan caliente. ¿Tú crees que entonces se hicieron el amor? Claro, pero ¿para qué va entonces? ¿Con varias posiciones? Creo que sí, ¿no? Sí, 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 esta rubia se veía cabronzona. Fue cabronzona. Sí, sí, sí. Sí, la odio. La odio todavía. ¿Y lo terminaste? ¿Tú le dijiste ya adiós? Sí, lo vi como que, ay, sí, le dije que ya no. Y todavía, todavía me inscribí. Todavía me inscribí. ¿Ahorita? Sí, todavía. Ok, ok, ya no, porque yo saqué esta historia en mi video un día y él me seguía. Entonces, creo que desde que salió esta historia, ya le dio cuenta que eso es suyo y ya no me inscribió. Pero antes siempre me inscribía de comentario. Oh, qué padre que estás en México. Ay, qué padre, hablas ya bien español. Yo como que sí estaba inscribiendo diario y yo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pues, chingos, todo. ¿Con tu pinche güera? Sí, güera. Ándale, que eres rusa, órale. Sí, a ver, con tu pinche rusa. Ándale, que eres rusa, malito. Sí, pero esta mujer estaba guapa, te acepto. Sí, estaba guapa. Oye, y los novios coreanos, ¿cómo son? Tuviste también un novio coreano serio, me imagino. Sí, son muy diferentes. Los latinos coreanos son muy, muy, muy distintos. Los coreanos me siento que un poquito más calculadores. Como que se calcula más como que qué universidad saliste, cuánto ganas. Ah, sí. Esto es lo que importa. ¿Te compran cosas o no? Ah, sí, tiene que comprar muchas cosas. Sí, pobres novios coreanos. Ah, sí. Tiene que saber. Mucho aguacate. Mucho gasto. Sí. ¿En serio? Porque qué tanto legal lo te da, significa me amas tanto. Como que si gastas 100, significa me amas 100. Puta, pues yo he amado un chingo, ¿eh? Ay, sí. No soy un amado. Guau. Sí. Oye, ¿y en qué momento entras a YouTube? A la pandemia se cerró la universidad por dos meses. Entonces, ahí es donde, pero creo, creo que yo desde antes como que me gustaba hacerlo, como que quería esta intención de que quiero hacer videos, quiero hacer videos. Y ahí, como tenía mucho tiempo, que se cerró la universidad, de repente no tuve clases. Entonces, ahí como que, ah, es el momento. Entonces, ahí es abrí mi canal. Pues no fue bien, la verdad, al principio. Porque era enseñanza de coreano. Y yo no sabía que nadie estudia coreano por YouTube. Entonces, sí, nadie. Bueno, ahora ya lo estás haciendo, ya la gente está estudiando, ¿no? Tienes tu academia coreano. En mi escuela, sí, pero con mi video no creo tanto. O sea, con el video, entonces, no jalaba. No jalaba tanto. ¿Cuántos views tenía un video tuyo? Ah, pues cinco. ¿Cinco views? Creo que sí, pues yo hice cinco veces. Ah, tú mismo. ¿Cinco views? Yo creo que sí. Y tú veías cinco veces, no, hombre, pues qué. Sí, no jalaba nadie, nadie lo veía. Pero lo que funcionó, es que me gustaba siempre enseñar la cultura coreana. Y creo que como yo de verdad amo esta cultura, como que salió un poquito natural el apunto de diferente cultura. Entonces, ahí es donde se fue un poquito mejor. O sea, primero hiciste las clases. Y luego empezaste a comparar la cultura mexicana con la coreana. Exacto, sí. ¿En YouTube? En TikTok y YouTube al mismo tiempo. ¿Y ahí empezó a funcionar? Ahí empezó a funcionar. Sí, lo que vieron. ¿Y en qué momento te impresionaste con todo lo que tienes hoy? Porque hoy es una locura, lo dije yo, los números, ¿no? 6.8 millones en YouTube, 7.5 millones en Instagram, 21 millones en TikTok. Es una locura. ¿En qué momento dijiste, guau? O sea, ahora sí, soy famosa. Esto está funcionando muchísimo. Soy la influencer de las número uno, no solo de este país, sino de español. No, no me siento, soy famosa, nunca he sentido, de verdad, de verdad, créeme, de verdad, que no he sentido. A veces es como que, qué padre lo que está pasando, lo que siempre piensa es como que, tengo que disfrutar, tengo que disfrutar lo que tengo, pero luego pienso de que, pero eso no es lo que lo hice. Tengo, tuve mucha suerte, por eso mañana puede ser que no lo voy a tener. Siempre mi pensamiento va ahí. Pero si te das cuenta que no solo es suerte, o sea, que es más talento y trabajo y disciplina que suerte. ¿Por qué subes videos cada cuándo? Diario, soy bien tóxica. Diario estoy subiendo. Está fantástico eso. Es lo que los medios quieren, lo que la plataforma quiere. Sí, pero también tengo miedo de este, también que la gente va a estar cansada de mí viéndome diario, pero ni modo. Siempre hay gente nueva. Alguien puede decir, bueno, ya no sigo a esta persona o ya no la veo, pero siempre habrá nueva gente que te está descubriendo. Ay, espero que sí. Y ya me siento que ya no habrá, que un comentario de que, ah, siempre es lo mismo, ya me cansa. Eso me mata. Eso me mata hasta el alma. ¿Sabes qué debes de hacer con eso cuando, para que no te mate? No los leas. No. Sí, tengo que parar. No leas a los haters porque si no, no. Es que veo todos los comentarios, casi todos. Y entonces siempre hay algunos haters y este es lo que me mata. Te entiendo mucho. La verdad te entiendo bien porque yo también en algún momento de mi vida me pasó eso. Y daba una conferencia con 10,000 personas. Una de 10,000 personas es muy grande. Pero una conferencia normal para mí era de 3,000 personas. Y yo veía a uno al frente que no asentía o que no estaba de acuerdo, que no se reía. Y yo de repente me clavaba en esa persona. Sí. Y de repente hasta que después de ir a terapia y echarle ganas y trabajar esto, decía, ¿cómo es posible, cada vez que me clavan una persona cuando veo a una conferencia de 3,000, se me están olvidando los otros 2,999? Sí, eso pasa. ¿Cómo es posible que tanta gente te pueda decir que algo lo hiciste bien y por una sola negativa te sientas mal? Sí, exacto. Eso me pasó. ¿Cómo trabajas eso? ¿No alguien te asesora, te cuida, te ayuda? No, pero creo que ya necesito a alguien que me asesora porque sí me está afectando mucho. Porque creo que todavía no sé si estoy bien por todo lo que me ha pasado. Pero cuando veo esto, de repente lo que sientes no tengo energía. O sea, veo y estoy así, en la cama, que no puedo levantar, no tengo nada de ganas de hacer y no tengo, no puedo hacer otros videos porque me siento que no es nada gracioso mis videos, todo el mundo está cansado, bla, bla. Entonces, para salir de ahí sí me tarda bastante tiempo. ¿Me dejas ayudarte? Sí. ¿Me dejas recomendarte a una persona que te cuide, que te ayuda y que te deje muy claro quién eres? Sobre todo para ti, que tú te des cuenta de quién eres. Ok, ok. Vale, te voy a presentar a alguien en serio. Ok, ok, de verdad, de verdad. Para que... Sí, necesito creo que ya... Para que seas más contenta y más relajada. Sí, es que creo que yo aprendí mucha cosa hasta aquí viviendo, pero única cosa que todavía no aprendí es cómo vivir este momento feliz, o sea, sin preocuparse. Fíjate, por ejemplo, aquí tengo algo. Los premios Elliot, la gente los conoce muy bien, la mayoría. Son los premios número uno en, pues, en América Latina, de hecho. Ok. Este, en digital. Ok. Mucha gente, muy poca gente tiene la oportunidad de ser nominado en los premios Elliot. Son los premios, pues, con mayor credibilidad y peso en la industria digital en toda América Latina. Ajá. Es muy difícil que te nominen. Ok. Este año me nominaron a mí. Sí, vi. Ajá. Felicidades. Pero, ¿qué crees? Yo no gané. Sí, va. Pero tú sí. Pero, oye, eso es lo que quiero que te des cuenta. Digo, yo me siento muy feliz con mi nominación, encantadísimos. Sí. Y yo muy agradecido con toda la gente que ve esto. Y no importa si ganas o no, el simple hecho de estar nominado es fantástico. Sí. Pero tú, además de estar nominada, ganaste. Sí. Aquí está el premio, que mucha gente igual no conoce todavía los premios como son. Y aquí es de chingo amiga, mejor influencer del año en comedia. Ay, sí, sí, sí. Entonces, o sea, más claro no puede estar. Ay, no, sí, gracias. Sí, 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 sí. Eso sí, me siento que estoy soñando. No, hombre, sí, sí. Pero es real, es fruto de tu trabajo. Sí. Y de tu talento. Y así va a seguir siendo. Sí. Mientras tú sigas trabajando. Sí, me estoy feliz. Oye, siempre, siempre fuiste una persona tan simpática. Siempre tuviste esta comedia involuntaria o voluntaria, no lo sé. Creo que dentro del grupo siempre he sido alguien que hace leer, eso sí. Pero comedia estaba, pues no lo sabía. Pero sí. ¿Y siempre ha sido simpática? Creo que sí, creo que sí. Como que ser buena con la gente, creo que sí. Oye, ahora que empieza toda esta fama, ¿cómo le explicas a tu mamá, a tu papá? ¿Qué les dices? Oye, es que ya soy muy famosa en este país. No solo en este país, en América Latina, en español. Este, mi mamá, no les expliqué nunca, como decía que no me lo sentí. Entonces, tampoco quería decir algo así. Y, pero mi mamá cuando vino, como que vi más o menos. Y, mi mamá como es muy seca, como que casi no me, no me dijo nada. Me dijo nada más que cuida tu cuerpo. Y ya. ¿Cuida tu cuerpo? Sí. Como que mi mamá, su mayor miedo es que me enferma otra vez. Ah, ok, ok. Sientes, cuida tu cuerpo para que no te enferma otra vez, en otra base exigente. Y bla, bla. Y es todo. Mi papá, donde está emocionada, pero emocionado. Mi papá está viendo mi número diario, diario. Me manda, su, llegaste este millón, su, llegaste. Me manda, yo, papá, para de hacerlo, me presionas. ¿En serio? Me siento, tengo que hacer mejor. O sea, tu papá, tu papá que trabaja todos los días, que no está tan cercano. Bueno, que ahora sí está mucho más cercano. Ahora sí somos cercanos. O sea, está como de, ya llegamos al millón, hija. No, mames, pinche TikTok, lo estamos reventando. ¿Sí? ¿Cómo se dice en coreano? No, mames, pinche TikTok, lo estamos reventando. Mi mamá, como que TikTok es un montón de cosas. A nuevo, a nuevo. Es que, al principio, como que no sabían que era TikTok, como que, como no sabía que era TikTok, entonces, como que no le importaba. Y creo que una persona le dijo que TikTok es una plataforma ahorita creciendo. Y ahí empezó a verlo, 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 así. Y siempre me manda, ay, llegó, llegaste tantos millones de likes, llegaste tantos millones de likes. ¿Cómo que está viendo diario? Y cuando llega el YouTube, tantos así, como que, su, ya llegaste tantos millones, bla, bla, bla. Sí, diario, pero diario me manda. Oye, ahora me imagino que, bueno, económicamente estás, pues, mejor que nunca. Sí. Sí, 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 mejor que nunca. ¿Te sientes cómoda, tranquila, feliz? ¿Estás disfrutando tu dinero? Es que, de verdad, de verdad, de verdad, no por otra cosa. Creo que no, no, como desde muy antes, me quité todo de querer comprar algo. Yo soy una persona que nunca compro nada. O sea, ni tengo una bolsa, ni tengo, no, nada, nada. No gasto absolutamente nada. ¿No gastas en cosas materiales? No gasto casi para, sí, nada. Como que, si ves mis... Pero de ropa, sí, ¿no? Siempre te pongo ropa muy padre. Pero no, no son caros. Y considerando otras personas, no tanto. O sea, le pito mucho. O sea, repites mucho tu ropa. Repito mucho. ¿Cuántas veces le has puesto esta chamarrita? ¿Esto? Ay, un buen. Pero hasta me dio un poquito pena traerlo hoy. Porque sí, me he puesto un buen. Te adoro, ya ves, porque nunca te va a ir mal. Eres lindísima. Sí, eso, o sea, él sabe. Es tu, mi amigo sabe. Siempre es... Esas chamarras de este año, o sea, es la única chamarra. De hecho, te iba a decir eso. O sea, es como ya déjala descansar esta, porque... Sí, es que... No, hombre, ¿cómo crees? Te ves preciosa, te ves increíble. Sí, siempre uso esto y me daba un poquito pena. Por eso quería quitarlo para que no vea tanto, pero tenía frío. No, pero sí se ve. Ni modo. No, hombre, cómo te ves increíble. Esto también ya va muchísimas veces. Ya muchas puestas. Demasiado. ¿Con qué lavas? Con jabón sote. ¿Sí, en serio? ¿Es jabón sote? Sí. ¿Quién te enseñó a usar jabón sote? Jabón sote está famosísimo en Corea. ¿El jabón sote? Es un jabón, lo más famoso y caro. No es cierto. Sí, mi mamá llevó este jabón cuando fue a Corea. Sí, está carísimo. Es 160 pesos por ahí. ¿En serio? Sí. ¿160 pesos una barra de jabón sote? Sí, pero está muy famoso. Está muy, muy famoso. ¿Desde siempre? No, desde como hace unos dos años. Se hizo famoso como que es jabón de México, se bora todo. Y como hicieron muchos reviews. Y se hizo famosísimos, pero famoso. Sí, cualquier lugar vende. Está carísimo. Entonces, ¿tú lavas todo con jabón sote? Sí, claro, lo amo. ¿Y lavas a mano o eres de...? Lavo, lavo, con la... Es que sí, soy bien coda, es por mi papá. Es que como uso mucha lopa como la misma, entonces eso si lavo en el secador y lavador, se maltrata. Entonces, yo lavo con la mano y no uso secador para que se dure más. Entonces, nunca lavo con lavador. Ok. Sí. Oye, ahora que vino tu mamá y vio todo esto, y que vino tu hermana, ¿de entrada nunca habían venido a México? Antes no, nunca. ¿Cómo sintieron México? Ay, mi hermana, mi mamá dijo que como que estaba... Me dijo que estaba... Se siente como que estaba soñando. ¿Qué? Porque fui a Cancún y me dijo que como es el mejor viaje de mi vida, algo así. Me dijo como que estaba muy, muy, muy feliz. Y mi mamá especialmente estaba muy feliz porque vio que estoy feliz aquí. Entonces, ay, mi hija por fin está feliz. Porque mi último momento era muy triste, ¿no? Entonces, cuando ya por fin vino, era muy feliz. ¿Y cuando te vio que la gente te pide autógrafos y fotos? Ay, sí. Mi mamá estaba como que, ¿para qué contigo? Como que, ¿tú quién eres? Sí, tú, ¿por qué contigo? Y después creo que se hizo como que se acostumbró. ¿Lo entendió? Sí, lo entendió. ¿Y tu hermana? Mi hermana ahorita también como que se está entendiendo. Pero los dos están diciendo la misma cosa. Como que mi salud, salud, salud. Entonces, no trabajes tanto para que te voy a hacer otro burnout. Sí, están traumados de mí, de mí, dónde, cuándo. Pues, sí, porque te aman, te quieren y además fue real. Sí. Y porque fue real que tuviste ese problema. Sí, 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 entonces, sí. ¿Tu papá no ha podido venir por el trabajo? Por el dinero, pero, sí. ¿Pero a poco no le puedes mandar el dinero a tu papá para que se venga? ¿No quiere? Sí, sí, lo hice como que, papá. A ver. Yo te compro. Así estaba como que, papá, por favor, ya déjame regresar tu amor que me diste, ¿no? Pero creo que es el hábito. Yo tampoco puedo gastar tanto por toda la experiencia que tuve en mi adolescente y todo. Y mi papá tampoco. No puede comprar con el boleto. ¿Te parece muy caro o qué? No, sí está caro, está caro. Pero, pues, para verme un día no creo que puede venir. Creo que mi mamá viene. Pero mi papá nunca. Como que no voy si no me pagan. Pero yo no. Tiene que pagar algún asset exterior. Y yo, papá, o sea. ¿Tiene que pagar a alguien exterior? ¿Cómo? O sea, mi papá toda su vida viajó sin cabo de que su compañía le paga para trabajar. Esa era su manera de viajar por no gastar dinero en vacación. Entonces, se está haciendo lo mismo. Como que no voy a pagar mi boleto si alguien no me paga. ¿Y no te acepta que tú se lo paguen? Yo no puedo. O sea, mi hija no tiene que ser un compañía. ¿Será una compañía? Yo todavía no quiero venir. Papá, ya, ya, suéltalo. Es que le decimos que le va a dar mucho gusto. Como él sí está metido en los números. Exactamente. Que vaya a los premios Elliot. Sí, le va a encantar. Pero mi papá es la que como que tiene esta cosa de que no puede gastar ni un peso para algo que no le da, no le da algo, ¿cómo se llama? Efectivo, como productivo. O le tiene que dar dinero, o sea, un trabajo, o le tiene que dar algo, pero a mí tal vez no le da algo. Oye, ¿y ahora por qué se vino tu hermana para acá? ¿Por qué está aquí? Es decir, a mi hermana pasó lo mismo que pasó a mí, pero un poquito más tarde. ¿Born out? Creo que casi, casi lo mismo. Lo que me dicen es que no le dio hasta extremo como a mí me pasó, porque ya aprendió de mí. Entonces, se fue a hospital un poquito más temprano, pero. Ella de repente, ella trabajó en la compañía coreana por 11 años sin Corea, y ahí sí se exigió, exigió mucho por años. Yo me acuerdo era mi, yo no pude ver a mi hermana por muchos años cuando estaban ahí, porque se salía a las 5 de la mañana. Y no sé cuándo le regreso, porque nunca, pues me dormí primero. ¿Y tú le dijiste 20 para México? Sí, desde 6 meses antes, que es hermana ya 20. Y me dijo que no, porque tenía que dejar todo, todo ahí, la compañía, el esposo, tenía que dejar. ¿Ah, está casada? Está casada. Yo tenía que dejar todo, entonces no. Entonces le dije que, hermano, pero está peligroso estar ahí con este mental, porque yo. ¿Con este estrés? Sí, yo pasé esta época y no es nada, 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 nada seguro. Y me dijo que no, no, no. Y tenía problema con mi esposo, como que quería divorciar y todo. Se peleó y decidió venir ahorita, pero todavía está un poquito mal. Sí, todavía, pero. Bueno, qué bueno que está contigo y qué bueno que está aquí en México. Sí. Para que se sienta más cómoda. ¿Es normal divorciarse en Corea? No, nada, no, por eso he estado mara ahorita. Porque para empezar, yo cuando vine acá, me enfermé y estaba muy estresada, porque salir del país, si entra a una compañía coreana buena, a ir, venir a otro país a vivir, significa es una fracasada. O sea, soy una fracasada. ¿Para Corea? No, la sociedad coreana soy una fracasada y es un hecho. No, pues qué chingón fracasado. ¿Todo el mundo quisiera ser un fracasado aquí? No, de verdad, pero ahorita se ve un poquito diferente por todo el ete social. Pero antes, sí, yo era una fracasada porque no entré a una compañía buena, tengo 30 y tantos años, no he casado. Y pues sí, como que todo el mundo, todos mis amigos, cuando iba a Corea, me decía como que hay pobrecita. O sea, no tiene nada y está viviendo afuera porque aquí no pudiste lograr nada. O sea, sí, es una fracaso. ¿Tu mamá cómo las ve? ¿Como exitosas o como un fracaso? Mi mamá a mí siempre era fracasada. Mi mamá tenía pena de decir de mí a sus amigas. Ahorita ya no tanto porque youtuber es un buen trabajo ahorita en Corea, por eso creo que ya no. Pero antes de ser youtuber, creo que yo como que no pudo decir. Mi mamá mentía a mi trabajo. Sí, decía otra cosa. ¿Estás en una empresa coreana en México? Ok, sí. Como que algo, oh, yo soy alguien más chido. Yo como que no pude decir la lealidad porque soy una hija que fue casada y era un hecho y yo lo sabía y todo. Y mi hermana era la exitosa porque entró la compañía buena y también se casó antes de ser 30, o sea, exitosísima. Así, entonces, para mi papá y mamá era, uf, al menos hay una. Entonces, que la segunda hija haga lo que quiera porque es la débil, como que es la que enfermó. Entonces, sí, estaba bien. Como que adentro de mi familia estábamos bien, pero nada más afuera, sí, como que queríamos esconderme, ¿no? Y, pero ahorita como mi hermana vino acá, no, hombre, no. Era un show. Mi mamá lloraba que no divorciara porque divorciar en Corea significa, no, hombre, ya. Como que tu nivel de sociedad, estabas acá, estabas acá. O sea, ya, ya valiste. Y salir de la compañía tan buena y venir aquí, o sea, tú caes hasta ahí. Hasta lo más bajo. Hasta lo más bajo, como según ellos, ¿verdad? Entonces, sí, eso era una decisión muy, muy, muy grande, muy grave y grande para toda mi familia. Yo también estaba muy preocupada, ¿cómo lo hago? ¿Cómo va a sentir mi mamá? Y todavía está triste un poquito. Oye, y cuéntame del amor, ¿cómo estás? ¿Cómo conociste a tu novio? ¿En Tinder? ¿Y te daban muchos likes? No, 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 no. Porque yo, mira, es que yo no sabía cómo usar Tinder y no sabía de verdad qué era esta aplicación porque en esta época no existía Tinder en Corea y no es nada común en Corea. Entonces, yo me metí de verdad para hacer amigos en Tinder. Y cuando metí, lo puse relacionado con login con Facebook, algo así, y se logro en Facebook y creo que se sube la foto automáticamente lo que está en Facebook. En Facebook, sí. Y me subió fotos malas, o sea, que estaba viajando en Latinoamérica con una ropa. ¿Con una ropa? Con una ropa yo estaba en un año. O sea, el mismo outfit. Me subió a Facebook, feo, feo, feo. Pero yo estaba viajando casi sin dinero por un año. Entonces, estaba como casi se veía muy homeless. O sea, alguien que necesita ayudar. Entonces, así estaba. Pero todas mis fotos eran llenas de este look como que. Sí, el mismo look, el mismo. El mismo look, sin bañar ni nada, pero feliz, ¿verdad? Y así estaba. Y estaba siempre así. Entonces, nadie me dio like porque, pues, esta chava, si está algo, tengo que ayudarla, ¿no? Y sí, y mi novio, no sé, me dio like. No sé por qué. Entonces, así hicimos su mechera. ¿Te dio like? ¿Y tú lo viste y te gustó? De verdad, de verdad, de verdad. Ahora, créeme que yo nada más necesitaba un amigo. O sea, alguien para poder hablar. Porque me hicieron bullying. Entonces, no tenía ningún amigo. Entonces, me salí. Y, ah, interesante. No entendí nada lo que decía. Porque yo apenas llegaba aquí y no entendía. ¿O sea, sí salieron? Sí, salimos. Como que nada más tomamos foto. Nada más tomamos café. Fuimos a tomar café. Y estábamos hablando. Y no entendí nada lo que decía. ¿Cuánto tiempo? Hubo dos horas. Sí. De verdad, de verdad. Mi novio todavía no me lo creen. Pero yo no entendía nada. Y me pregunto en qué trabaja. Y creo que le dije algo con algún español. Es que yo hablaba portugués, español, algo así largo. Y él me decía, algo, color. Esto es lo que entendí. Entonces, trabaja algo de color. Esa era mi única pista. Entonces, le pregunté algo más. A ver si me explica más. Y dijo, no entendí absolutamente nada. Entonces, no sé qué pasó este dos horas. No sé por qué somos novios. Sí. Sí. Oye, qué lindo. ¿Cuánto llevan? Son casi ya años. Es que nunca me dijo que seamos novios. ¿No? No. Entonces, no sé. ¿Cómo te enteraste? Capaz que ni son novios. ¿Verdad que sí? No. No, claro que sí son. Pero ¿cuándo te diste cuenta que ya eran novios? Es que un día de repente digo que como que presento que es mi novia. Y yo, achis. ¿Estabas contenta ese día? ¿Te dio gusto? No, estaba confundida. O sea. Pero ya se habían besado. ¿No? ¿No? No hemos besado. Pero ya ahorita sí, ¿no? Ahorita sí, ahorita sí, ahorita sí. Pero a ese poco no habíamos besado. Pero sí, era su novia. Pero soy su primer novia, según él. Entonces, por eso. ¿Estás muy enamorada? Sí, mi novio es lo mejor. Es pan de Dios. Es un pan de Dios de Oaxaquín. Sí. ¡Guau! Sí, 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 sí. ¿Te consiente? Sé consciente. ¿Te consiente? ¿Te cuida mucho? Muchísimo. Sí. ¿Cómo te cuida? Dime. Este, cuando. Eso también es un tema muy interesante. Es que hemos peleado con esto. Es que cuando yo tuve un COVID. Y él vivía en Monterrey. Y yo vivía acá, en Ciudad de México. Entonces, por yo, siendo coreana, no sé cómo siente usted, que siendo coreana, mi pensamiento es como que tú ya sarte. Aunque insérame yo sola, no me cuidas, porque yo soy, como que estoy desperdiciando mi tiempo por enfermarme, ¿no? O sea, ya no puedo trabajar. Estoy muy estresada por no poder trabajar. Pero si tú también no trabajas por mí, me voy a morrer porque me diste este cargo. ¡Ay, guau! Qué interesante verlo de esa manera. O sea, es como me estás cuidando y me estás cargando el doble de culpa, porque ahora somos dos los que estamos desperdiciando el tiempo. Exactamente, este es mi pensamiento. ¿Se lo explicaste así porque yo lo entendía la primera? Sí. ¿Se lo explicaste así? Sí, le dije. No, por favor, sarte, no me acercas y tú trabajas. Tú le egresas a Monterrey para no desperdiciar tu tiempo, porque si desperdiciar tú una semana también, no voy a morir de este sentimiento de culpable. Y él no entendía. O sea, Su, ¿qué importa este? Como que lo que importa es si estamos sanos. Y yo no entendía esto, cosa. O sea, Rodrigo, yo no voy a morir. Lo que importa es alguien que puede trabajar. Con razón te gusta la rosa de Guadalupe. Estoy muy muy moriendo todo. Entonces, yo no voy a morir. Rodrigo, yo no voy a morir. Sí, yo no voy a morir. Yo voy a vivir esto. Entonces, no voy a morir. O sea, lo importante es tú no desperdiciar tu tiempo. Yo soy el único inútil aquí hoy. Entonces, tú vas. Así estaba peleando. No fue. Y me enojé mucho. O sea, no fuiste. Ahora somos dos. O sea, dos inútiles. Entonces, así estábamos. ¿Pero entendiste por qué lo hizo? Me dijo que es para como que si me tiene que cuidar. Y yo, pero este es el sentimiento muy común en Corea. Como que todo mi adolescente. Mi mamá estaba enferma. Mi papá nunca vino porque tiene que estar trabando. Nunca jamás le cuido. Única vez que me sentía algún cuido era cuando yo quería morir. O sea, en burnout. Pero antes nunca me cuido. Si enferma, tú eres única inútil. Lo demás, en su lugar. ¿Qué ejemplo tan interesante? Porque estábamos juntando dos culturas, dos formas distintas de pensar. Y ambos tienen razón. O sea, a ti te preocupaba, creciste con la responsabilidad del trabajo y de no perder un segundo para seguir trabajando y seguir creando y seguir, me olvidé la palabra, pero no para seguir trabajando. Y él lo que quería, porque aquí los mexicanos, nuestro amor se demuestra mucho cuidando, cuidándote, hacerte ver que te amo tanto, que no importa nada más, más que tú estés bien. Aunque sea traerte solo un té, aunque sea pasarte una cuchara, aunque sea ayudarte a traerte tus tenis o ir a la tienda de la esquina para traerte algo. Porque eso significa para los mexicanos decir, te amo. Sí, es muy lindo. Es muy lindo. Nunca he tenido este sentimiento en mi vida. Y mi novio es primera persona en mi vida que me dio esto. O sea, estaba en el trabajo, estaba como una junta. Y yo me enfermé, pero le dije que, amor, estoy enferma, voy a descansar, algo así. Pero no, estaba muriendo, ¿verdad? No estaba... No voy a morir. Sí, exacto, como que no tenía un grave problema. Pero paró lo que estaba haciendo y vino. Y yo, ay, chis, ¿es posible? Para adaptar esto todavía estoy costando y está muy, muy lindo. Esta cultura es lo que más amo, que amo, amo, amo. Sí, está muy bonito. Guau. Sí, eso sí. Y no sabes cómo te agradezco tu tiempo. Ah, sí, sí, sí. Es como me da gusto ver a una persona que pudo salir de una cultura muy exigente, que entiendo y respeto, pero que humanamente se me hace durísima. Evidentemente funciona, porque hoy los coreanos son número uno en el mundo en muchísimas cosas. Sí, sí, yo no sé. Yo, o más bien no, sí sé, ah, mi forma de ver no vale ese precio. O sea, no vale el precio para poder consumir tan fuerte a un ser humano. Pero bueno, evidentemente cada cultura tiene diferentes ideales y formas de pensar. Y me da mucho gusto que hayas venido a México. Me da mucho gusto que México haya sido el... Que México haya sido ese país que te ha abierto los brazos. Sí, mi segundo hogar. Te voy a decir una cosa. México no somos primermundistas en muchas cosas. Esa es la verdad. En México vemos muchas cosas que lamentablemente no somos los mejores. No somos muy buenos en la economía internacional. No somos muy buenos, lamentablemente, en la política. Hay muchísima burocracia, hay mucha corrupción. Somos un país que tiene problemas de violencia, que tiene problemas de seguridad. Pero hay algo de lo cual me siento orgullosísimo de ser mexicano y es de la gente. Sí, es de la gente, es de la magia. Somos gente muy cálida, somos gente muy cariñosa, somos gente muy divertida, somos gente muy feliz. Si al final, a la larga de la vida, pensáramos cuál es el objetivo de la vida, la mayoría de las personas dirían ser feliz en todo el mundo. Sí, sí. Desde los noruegos, los de Países Bajos, los de Tailandia y los coreanos. Sí. Desde el sur y del norte. Norte, espero que sí. Pero yo creo que la mayoría de las personas al final le preguntan qué quiere ser y es feliz. Y yo creo que en México, no sé si lo sabemos a ciencia cierta o no, pero quizá en el fondo sabemos que no tienes que estar en los primeros 10 países de economía mundial para ser feliz. No, y aparte México tiene un ambiente, quiero que entiendan todos los mexicanos, que cuando llega a México tiene su ambiente que te hace feliz. No sé cómo explicar esto, pero llegando al aeropuerto te hace feliz. Yo te felicito por lo que has logrado profesionalmente, pero me da todavía más emoción saber que estás bien cuidada por nosotros. Ay, sí, muchas gracias, gracias. Y por eso te quiero dar algo muy sencillo, muy sencillito. ¿Un regalito? Un regalito, pero es un regalito que es la primera vez que espero que lo estés recibiendo. ¡Me encanta! Te lo voy a dar todavía. No te lo puedo dar todavía porque te lo vale. ¿Eh? No, te lo voy a dar ahorita. Ok, dámelo ya. Sí, te lo voy a dar en este momento. ¡No! Es tu primer pasaporte mexicano. ¡Sí, sí! Es tu primer pasaporte mexicano. ¡Ay, no manchaste, ya me puso a llorar! ¡No, no quiero ya! ¿Vero? ¡No, qué padre! ¡Ah! 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 ¡Tengo un número! ¡Tengo un número más fuerte! ¡No! ¿Qué se pasa? ¡No! ¿Sexo cuando se puede? ¿Qué? Esto es lo que voy a leer Es tu primer pasaporte mexicano Que te otorgamos la gente Y toda la producción de la entrevista De este canal Y dice pasaporte mexicano Nombre Sujin Kim Número 53, 25, 9000 Nombre en México Chinguamiga ¿A mi nombre es Chinguamiga? Sí, en México Nacionalidad ahora mexicana De hecho dice ahora también mexicana Porque siempre se las corre Porque es un país evidentemente que te ha dado mucho Pero la ciudad ahora también mexicana Fecha de nacimiento 3 de abril del 91 Pero todos sabemos Que es enero el cumpleaños Sexo cuando se puede De hecho dice Inclusive en Brasil Lo llegué a ver hasta en la calle El sexo dice que lo viste Ah, sí, sí, claro Ah, por eso Fecha de emisión diciembre del 2022 Que es este mes donde estamos grabando Esta entrevista Ah, ok Fecha de caducidad Esa es la que más me gusta Checa la fecha de caducidad Nunca Nunca Es como todavía el cáliz Como la primera parte No, no Y te voy a poner tu primer sello Me está haciendo llorar en serio De tanta emoción No, qué padre Qué padre Tú sabes que todos los pasaportes tienen sellos Sí Entonces te voy a poner tu primer sello Sí Como miembro de relaciones exteriores Que soy Perdón, me pasé Sí me pasé Sí me pasé Sé que lo hice Sí, te lo hago Es un sello muy típico mexicano Que ponemos aquí en las escuelas Ah, ok El sello te lo voy a poner así El sello es de una abejita Y dime qué dice Sí Sí trabaja ¿Por qué me dices? Es que en realidad aquí en México Este señor es muy famoso en las escuelas Ah, sí Y es cuando alguien hace muy bien su trabajo Ah, ok Entonces en la escuela te ponen O un cerdito Ajá Cuando eres sucio Ajá Que te dice ¿Cómo dice sucio? Eh, trabaja sucio Trabaja sucio Este Hay otro que es un Un loro Un loro Un lorito que dice Platica mucho Habla mucho Y hay otro que te ponen Que es la abejita Que es muy trabajadora Que es cuando te hiciste algo muy bien Y es si trabaja Oh Y nosotros creemos Que has trabajado mucho Y no estoy hablando de Corea Estoy hablando De todos tus Historias que subes De tus TikToks De tus YouTubes De absolutamente todo lo que haces Entonces queremos que sea tu primer sello Reconociendo todo lo que has hecho Agrandeciéndote todas tus Este Historias Y todos tus videos que subes diario Porque nos divierten Nos hacen más ligera la vida Quiero que te acuerdes siempre Cuando seas triste Que cuando yo, por ejemplo Estoy cansado Enojado Harto del trabajo Abro y te veo Y te veo a ti Y contigo me relajo De verdad Me divierto Ay no, qué bueno Lo agradezco desde que te conocí Ay no Y eso es lo que tú haces Muchísima gente que nos está viendo Ay espero que sí Así es que recibe por favor Tu primer pasaporte mexicano Y por supuesto Toda nacionalidad O toda aceptación de un país Conlleva una responsabilidad Entonces te quiero dar Tu primer libro mexicano Para que tengas ya tu primer libro Es de chinga Tu chingonario ¿La neta? ¿Cómo sabía esto? ¿Ahorita consiguieron? No ¿Te preparó? Somos un programa Así como tú No Somos también buenos Y aquí Vienen todas las formas De decir Chingar Los verbos Cómo se usa Cómo se usa Cada una de las formas Verbales y sus conjugaciones Estar Hacer Hablar Manejar Llegar Hablar Estoy en chinga Me voy en chinga Llegué en chinga No puedo con esto Terminé en chinga Se puede estar en chinga Trabajando dura O hacer algo en chinga En un ejecutivo muy lápida Y eficiente También se le quiere A traer a alguien en chinga ¿Me traigo en chinga? Ay no Eso chinga Exactamente de éxito Me encantó Cómo ven Si es coreana Inmediatamente empezó a leer Y ya Y ya te lo llevaba a su casa Y mirártelo Lo voy a estudiar Para poder decir Ay no mames Mucho me chinga No chingues No la chingues Ni una chinga No mames No mames Existe el libro Existe el libro Era leer No Yo pensaba que Va a decir un poquito Al principio Y va a decir Otra cosa Pero no Hasta final Ese ruso Se pasaron Y me enseña Qué significa Aries De repente Sí Pues aquí está Aries Qué raro Dice que Te sientes muy chingón Aries No lo amé Muchas gracias No se pasaron Gracias Bienvenida Una vez más A nuestra cultura Te adoro Te admiro Te felicito Por todo lo que has hecho Te respeto Porque también sé Que todo lo que aprendiste En Corea También todo Hoy Ha hecho La mujer que eres En México Todas las culturas Todas las culturas Tienen lo suyo Cada una nos da Cosas distintas Qué lindo que hoy Podamos abrazarte Te sientas curada En este país Y también traigas Las raíces De tus padres Y del otro país Porque siempre Nunca dejamos de ser De donde venimos De lo que somos Y de la sangre que tenemos Y tú has sabido Además ahora Poder adornar Esa sangre Con un país Que te amamos Que te queremos Y no sé Cómo son los demás países Pero sí sé que aquí Nos encanta recibir a la gente Y abrazarla Y tú eres Verdaderamente Nuestra invitada Distinguida Y ahora Nuestra nueva mexicana Gracias Sí, sí, cierto Sí soy Felicidades corazón Ay, muchas gracias También somos muy abrazones Entonces ahora somos Ay, sí Muchas gracias Por todo Y me da muchas gracias Están feliz Que estés enamorada Que te va muy bien Sí Le he dado muchos besos A tu mamá ¿Cómo se llama tu mamá? Kim Jong-hee Kim Jong-hee Kim Jong-hee Señora, le mando muchos besos ¿Tu papá cómo se llama? Kim Bong-sok Kim Bong-sok Señor Kim Bong-sok Diciste 90 grados Sí Ahí está Con todos mis respetos Y amor Amamos a su hija aquí Es muy exitosa Extremadamente exitosa aquí Y muy, 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 muy querida Ay, gracias Ay, me parece que Hice toda la mesa con él Así somos los mexicanos ¿No? Se me salió Casi se me sale en chinga Casi se me salió en chinga Te quiero, corazón Gracias Muchas gracias No, mueres Bye Que estén bien Si les está gustando Por favor, denle like Suscríbanse Por favor, denle like Suscríbanse Y no, mueres Amén ¿Qué? ¡Qué? Gracias por ver el video.